En votación económica, consulto si se apruebe el acta, aprobada por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo al amparo en revisión 540 diagonal 2021, derivado del promovido en contra de actos de la jueza 67ª penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la orden de aprehensión dictada el 2 de octubre de 2020 en la causa penal 190 diagonal 2020, bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme los puntos resolutivos que proponen. Primero, se modifica la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a Laura Morán Servín contra los actos de autoridades precisados en el apartado segundo de esta ejecutoria. Y tercero, a través del medio de comunicación más eficaz, comuníquese a las autoridades responsables el sentido de esta ejecutoria. Gracias, secretario. Le someto a consideración de este Tribunal Pleno los primeros apartados, antecedentes, trámite del juicio de amparo, competencia, oportunidad, legitimación y elementos necesarios para resolver. ¿Hay alguna observación? En votación económica, consultos se aprueban. Aprobados por unanimidad de votos. Le ruego al señor ministro ponente, se ha tan amable de presentar el considerando séptimo, determinación sobre los alcances del recurso principal y la revisión adhesiva planteados. Por favor. Con mucho gusto, ministro presidente. En el considerando séptimo, se refiere a la determinación sobre los alcances del recurso principal y la revisión adhesiva. Para presentar el criterio que ahora se propone, conviene recordar la secuela procesal del asunto. La quejosa en este asunto promovió juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión girada en su contra por la autoridad responsable. La jueza de distrito le otorgó la protección constitucional al haber detectado vicios formales sin entrar al fondo del asunto. Esto implica que, al cumplir la sentencia de amparo, la autoridad responsable tendría una nueva oportunidad para decidir en cualquier sentido, incluida la emisión de una nueva orden de aprehensión. La presente instancia se abrió a petición del Ministerio Público y el tercero interesado, quienes acudieron en lo principal a controvertir la concesión del amparo. Lo relevante es que la quejosa no acudió a intentar el recurso principal para obtener un mayor beneficio. Como sabemos, en la sesión del pasado 14 de marzo, los integrantes de este tribunal decidimos no quedarnos con el estudio de los vicios formales propuestos por los recurrentes principales, sino entrar al estudio de fondo del presente asunto. De las distintas posiciones que se acumularon y que se formularon, perdón, se observa que la mayoría de nosotros consideró que la vía para ello tendría que ser mediante el estudio de los agravios de la revisión adhesiva. Sin embargo, observamos que esta vía encuentra un obstáculo técnico, a saber, el criterio aprobado por este tribunal pleno al resolver la contradicción de tesis 300 diagonal 2010. Lo que discutimos la ocasión pasada es que nuestro actual criterio nos impide entrar al estudio de los agravios de dicha adhesiva, a menos que primeramente se califique como fundados los agravios de la principal, y siempre y cuando estos se limiten a defender la decisión combatida, sin poder incluir ninguna otra cuestión. El presente asunto fue turnado para que se realizara una nueva propuesta que atendiera esta preocupación metodológica. Así, en esta segunda ocasión, presento a consideración de este tribunal pleno un proyecto de resolución que contiene una sugerencia de revisión de dicho criterio, el cual pretende recoger la mayoría de las opiniones vertidas por las señoras y señores ministros que se pronunciaron en ese sentido. Sobre la base de esta secuela procesal, este pleno observó que la aplicación del criterio jurisprudencial vigente nos llevaría a analizar, en primer lugar, los agravios de recurso principal, los cuales, insisto, se dirigen principalmente a controvertir la existencia de vicios formales, y sólo en el caso de que estos se determinaran fundados, tendríamos permitido entrar al estudio del fondo del asunto. Varios de los integrantes de este pleno se manifestaron por entrar a estudiar primeramente los agravios de la revisión adhesiva, y por ello su posición fue para superar dicho criterio. En consecuencia, la propuesta que ahora tienen a su consideración consiste en una superación parcial del criterio jurisprudencial vigente únicamente para la materia penal. Se propone que en aquellos casos relacionados con la materia penal, en que la persona imputada acude a juicio de amparo a combatir un acto que afecta su libertad personal y obtiene la protección constitucional por vicios formales, sin recorrer de manera principal esa determinación, pero así haciéndolo el Ministerio Público o el tercero interesado, o ambos, debe adoptarse el criterio de que la revisión adhesiva sea apta para introducir a la litis la impugnación de cuestiones que le afectan a dicho quejoso. En el proyecto se estima que este cambio de criterio se debe sustentar en cuatro razones distintas. En primer lugar, ni la Constitución ni la Ley de Amparo establecen una regla expresa sobre el punto. Por tanto, el criterio debe extraerse de una interpretación sensible al parámetro de control. Por ello, en la consulta se dice que el cambio se justifica no por una modificación interna en las reglas del juicio de amparo, sino por un cambio externo en el entendimiento del parámetro de control constitucional. En segundo lugar, este cambio se basa en el principio de igualdad procesal, el cual no sólo debe entenderse en función de una simetría aritmética de todas las prerrogativas y cargas procesales. Esta Suprema Corte ha adoptado la posición de que este principio exige una concepción sustantiva, que nos obliga a considerar la posición específica de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente la vulnerabilidad de las personas imputadas dentro de un proceso penal. En tercer lugar, la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos nos ha llevado a concluir que las reglas del juicio de amparo se deben someter a las altas exigencias del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocidos en los artículos 7, 8 y 25 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Finalmente, en cuarto lugar, y en mi opinión la razón más importante, es la reforma al tercer párrafo del artículo 17 constitucional de septiembre de 2017, el cual establece que la autoridad judicial debe propiciar el estudio de fondo de los casos sometidos a su conocimiento cuando no se afectan los principios de debido proceso, igualdad procesal o cualquier otro derecho. Pues bien, habiéndose precisado el nuevo criterio, este se aplica al caso concreto y por lo tanto se integra a la litis tanto los argumentos de los recursos principales como los de la adhesiva. De su lectura se aprecia que existen dos interrogantes que ameritan respuesta. En el principal debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte que determinó que el acto reclamado adolece los requisitos de fundamentación y motivación. En el adhesivo, la jueza de distrito debió entrar al fondo del asunto y otorgar un amparo liso y llano. Teniendo a la luz a ambos interrogantes, en el proyecto se propone entrar a su estudio aplicando analógicamente el artículo 189 de la ley de amparo, cual establece que debe privilegiarse el estudio de los planteamientos de fondo que podrían otorgar un mayor beneficio arquejoso o aquellos que podrían llevar a la extinción de la acción penal o a la determinación de la inocencia del imputado. Así, se entra al estudio de los agravios adhesivos y de ellos se propone calificar como fundado aquel dirigido a demostrar que la jueza de distrito debió analizar el fondo del asunto. En consecuencia, haciendo una interpretación conforme al artículo 93, fracción quinta de la ley de amparo, a la luz del artículo 17 constitucional, al calificarse como fundado el agravio en el recurso adhesivo, se propone a los integrantes de este pleno sin mayor dilación, reasumir jurisdicción para estudiar los conceptos de violación que no fueron abordados por la jueza de distrito, es decir, aquellos dirigidos a demostrar violaciones de fondo. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministra Loreto Ortiz. Ministra Loreto Ortiz. Gracias, ministro presidente. De inicio deseo externar mi reconocimiento al ministro ponente y a su equipo de trabajo por elaborar una propuesta que a mi consideración logró materializar en corto tiempo las principales consideraciones vertidas en este pleno durante la sesión del pasado lunes 14 de marzo. Recordando que en la misma sesión pública a la que antes me referí, las y los señores ministros determinaron que no existe impedimento legal para que conozca de este asunto, me pronuncio a favor de la propuesta que se somete a consideración. Como expresé previamente, estimo que en este asunto debe atenderse la revisión adhesiva con independencia de la calificación de los conceptos de agravio planteados en la revisión principal. Ello a efecto de potencializar la optimización del derecho de la tutela judicial efectiva con base en los principios proaccione y pro persona. Estas consideraciones se reflejan con claridad en el proyecto bajo estudio y llevan a concluir que, dadas las características específicas del caso, este máximo tribunal valora la conveniencia y oportunidad de reflexionar y revaluar el criterio reflejado en las tesis de jurisprudencia 28-2013, 71-2006 y 166-2007 emitidas por el pleno, la primera sala y la segunda sala respectivamente. Es decir, en atención a la especificidad y relevancia que reviste el caso, es necesario que esta Corte despliegue una actividad interpretativa amplia sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso, a la luz del parámetro actual de regularidad constitucional, dando pie a un nuevo criterio de apertura de estudio a la revisión adhesiva en aquellos casos relacionados con la materia penal, en que la persona imputada acuda al juicio de amparo a combatir un acto que afecta su libertad personal, tal como lo establece el proyecto, al delimitar su propio alcance en los párrafos 54 y 55, sin que ello signifique la adopción de un criterio aplicable a todas las materias y a todos los casos. Esto, pues los pronunciamientos correspondientes por parte de este alto tribunal habrán de formularse a partir del estudio y análisis de casos futuros en los que habré de precisar mi criterio específico en función de la materia y las características concretas de los mismos. Lo anterior representa un avance significativo para dar cumplimiento a la obligación del Estado de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos capaces de producir resultados o respuestas adecuadas ante dichas violaciones previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Respecto a este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en los casos Velázquez Rodríguez contra Honduras y trabajadores cesados de PetroPerú y otros contra Perú que un recurso judicial efectivo implica que el análisis por la autoridad competente no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe de examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas. En sentido similar, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó en su observación general número 31, al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Velillos contra Suiza, la importancia que tienen los poderes judiciales para garantizar el derecho a un recurso efectivo, dada su función consistente en resolver, conforme a las reglas del derecho y después de un procedimiento reglado, cualquier cuestión que dependa de su competencia. Señalado lo anterior, quiero hacer énfasis en otras de las características específicas que envuelven este caso y que sostienen el nuevo criterio con relación al alcance de la revisión adhesiva. A los efectos del criterio que se propone, el proyecto reconoce que la persona imputada de un delito se encuentra en una posición de vulnerabilidad al enfrentarse y defenderse del poder punitivo del Estado, por lo que no se ocasiona una ventaja indebida en detrimento del tercero interesado. No obstante, considero necesario recalcar que en este caso no sólo no se ocasiona una ventaja indebida, sino que se equilibra la carga de desproporcionalidad que de facto cae sobre la parte quejosa. Ello, ya que no puede pasarse por alto que uno de los recurrentes, el agente del ministerio público, es el representante social y elemento de la Fiscalía General de la República, mientras que el otro tiene un doble carácter. Por un lado es el tercero interesado y por el otro el titular de dicha fiscalía. Estimo que además de lo que hasta aquí referido, al tomarse en cuenta la situación de vulnerabilidad múltiple de parte de la quejosa en tanto mujer y adulta mayor, específicamente con 88 años de edad al momento de los hechos, se debe enfatizar la importancia de incorporar una perspectiva de interseccionalidad que refuerce la necesidad de apertura de la revisión adhesiva en este caso, a efecto de llevar su defensa en un plano de igualdad efectiva. Al respecto, conviene subrayar que la primera sala de este máximo tribunal, al resolver el amparo directo en materia de revisión, 1754-2015, precisó que si bien las personas adultas mayores no son un grupo homogéneo que goce de una presunción de necesidad, si es necesario que las y los juzgadores tomemos en cuenta esta situación especial para resolver las cuestiones relacionadas con los adultos mayores. Esto, toda vez que el artículo primero constitucional y diversos instrumentos internacionales como la Carta de San José sobre derechos de las personas mayores o los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, se desprende que personas adultas mayores en razón de su edad y de su general estado de vulnerabilidad requieren de una protección reforzada por parte del Estado para resguardar sus intereses y derechos frente a cualquier acto que los violente o trasgreda. De este modo, hecha las aclaraciones anteriores, reitero que estoy a favor de la propuesta. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Ministra Estudio. Gracias, ministro presidente. Con su permiso. Sobre este considerando séptimo, en la sesión anterior en la que se discutió este asunto, emití mi voto porque en un nuevo proyecto se examinarán los agravios de la revisión adhesiva interpuesto por la quejosa a fin de saber si podría concedérsele un amparo con mayor beneficio y no solamente un amparo para efectos, como lo planteó correctamente el ponente, el ministro Alberto Pérez Dayán, ya que lo planteó apegado al precedente de acuerdo a la jurisprudencia de este pleno 28 diagonal 2013. En mi opinión, esa determinación la teníamos que discutir bajo una nueva propuesta que diera razones, fundamentos y motivos por los que en su caso podría otorgarse una protección de mayor alcance que en aquella ocasión se propuso. Considero que no podíamos resolver la situación jurídica tan delicada sin contar al menos con un documento, con un proyecto que nos permita saber qué es lo que vamos a votar y en su caso aprobar. Inclusive así lo establece expresamente el párrafo tercero del artículo séptimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, el cual dispone que si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviera la mayoría, se turnará un nuevo ministro o ministra para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones, disposición que considero nos impedía pronunciarnos de inmediato en la sesión pasada sobre la decisión final que hoy sí estamos en aptitud de votar con este nuevo proyecto que nos presenta el señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y al que me sumo al reconocimiento que le hizo la ministra Loreta Ortiz. Comparto parcialmente los razonamientos vertidos a lo largo de este apartado, pues considero que como tribunal pleno debemos puntualizar que el nuevo criterio propuesto no abandona en su totalidad la jurisprudencia 28-2013 por lo siguiente. En principio, el párrafo 53 del proyecto afirma que con fundamento en el 228 de la ley de amparo y en los párrafos que siguen abundaremos sobre las razones que nos llevan a este cambio de criterio y a interrumpir el que se sustenta en la tesis del pleno 28-2013, lo que la priva de su carácter obligatorio. Sin embargo, a lo largo del estudio de este capítulo se advierte que el cambio en los alcances de estudio de la revisión adhesiva será excepcional, única y exclusivamente en la materia penal, e incluso sólo en aquellos casos en que la persona imputada acude al juicio de amparo a combatir un acto que afecta su libertad personal, lo que nos lleva a concluir implícitamente que el abandono de criterio es parcial y que no aplica a las restantes materias, incluso el proyecto implícitamente sólo alude a la materia penal. Definir así el criterio brinda certeza a los justiciables y no generará incertidumbre en los órganos jurisdiccionales de amparo. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Ministra Ríos Carcato. Gracias, ministro presidente. Como lo señalé en la pasada sesión del 14 de marzo, este caso permite a este pleno reflexionar sobre los alcances del recurso de la revisión adhesiva en materia penal. Celebro que la consulta no deje pasar esta oportunidad. El proyecto que ahora se nos presenta concluye en materia penal que las personas privadas de la libertad puedan incluir en la revisión adhesiva decisiones no impugnadas por su contraparte con el fin de lograr un mayor beneficio. Y comparto la propuesta que hace el proyecto, porque creo que es coincidente además con la intervención que tuve en la sesión pasada de transitar a un nuevo entendimiento de la adhesión hacia un recurso de revisión. En aquella ocasión señalé que quien obtuvo una resolución favorable podría formular agravios en la revisión adhesiva para ampliar el alcance de la protección de amparo en algunos puestos, que se trate de la materia penal en la que se involucre la libertad de las personas, que la petición en conformidad con los efectos sea solicitado expresamente por el adherente, que sea posible brindar un mayor beneficio y que se reclame una violación severa a derechos fundamentales, o que la persona se encuentre privada de la libertad con motivo de esa vulneración. Es decir, estamos hablando, como muy bien precisa el proyecto, de casos en los que la persona imputada acude al amparo a combatir un acto que afecta su libertad personal, donde obtiene la protección constitucional, pero exclusivamente por vicios formales, y no recurre de manera principal a esa resolución para obtener un mayor beneficio, pero sí lo hacen el Ministerio Público o el tercero interesado. Por estas razones estoy de acuerdo con el proyecto, me parece que refleja esa sensibilidad y, como ya se dijo aquí, que recoge armoniosamente las intervenciones y discusión tan nutrida de la sesión anterior. Gracias, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Ministra Piña. Gracias, señor ministro presidente. Yo también me sumo al reconocimiento al ministro ponente por la elaboración tan rápida o tan oportuna en el sentido del poco tiempo que se llevó la realización del proyecto. Yo diciendo de la propuesta que dice revalúa el criterio que sustenta la tesis de jurisprudencia 28 de 2013, referente a los alcances del recurso de revisión adhesiva y que por ello debe haber un cambio e interrupción de la jurisprudencia, concretamente en materia penal y cuando el que recurre en revisión adhesiva sea el quejoso. En principio quiero destacar que el abandono de la jurisprudencia y el nuevo criterio que se propone adoptar debe ser analizado en función de sus propios fundamentos y tomando el impacto que ocasionará en el sistema recursivo previsto tanto en nuestra Constitución como en la ley de amparo. Y no únicamente ese cambio de criterio debe resolverse atendiendo al caso concreto que se nos está presentando y en los cuales a juicio de algunos ministros se han detectado varias asimetrías de poder. Mi diferendo se debe en principio a que como lo reconoce el proyecto, se pretende redefinir el alcance de la revisión adhesiva, atento a las particularidades del presente caso en análisis en materia penal, en donde la persona imputada acudió al juicio de amparo indirecto a combatir un acto que afecta su libertad personal y obtiene la protección constitucional por vicios formales sin recurrir a esta persona a la revisión principal para obtener mayor beneficio que le habría reportado un estudio de los alegatos de vicio de fondo, pero sí recurrida en forma principal por el Ministerio Público y el ofendido como tercero interesado con la finalidad de que se revoque la sentencia que otorgó el amparo. Estimo en principio que las reformas constitucionales que se aluden en el proyecto no tienen el alcance de modificar ni de reconfigurar la revisión adhesiva como ahora propone el proyecto, ya que desde mi perspectiva, contrario a lo señalado, las reformas constitucionales de junio de 2011 en materia de amparo no trajeron modificaciones que impacten en la revisión adhesiva, tal como se encontraba previsto en el artículo 83, último párrafo de la ley de amparo abrogada, ahora 82 de la ley de amparo vigente, en cuanto a que la revisión adhesiva tiene la característica de ser accesoria de la revisión principal, al expresar este precepto, precisamente en la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este. Y por lo que hace a las reformas en materia de derechos humanos, específicamente la adhesión entre otros del párrafo segundo del artículo primero de la Constitución General, si bien implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, así como la relevancia de tener como parámetro de regularidad constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo previsto en el artículo 25 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, ello no llega al extremo, a mi juicio, de ignorar el derecho de igualdad procesal de las partes ni los requisitos de procedencia y materia de los recursos extremos que también son relevantes, según lo ha establecido este alto tribunal, siguiendo criterios además de la propia Corte Interamericana. La reforma de septiembre de 2017, por la cual se adicionó el párrafo tercero al artículo 17 constitucional para privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, tampoco me lleva a que en todos los casos se tenga que analizar el fondo del asunto, porque en este mismo precepto constitucional se prevé que esto será siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. Es decir, condiciona este estudio a que se respeten estos principios. Precisado lo anterior, quiero expresar que no obstante yo todavía no integraba este alto tribunal cuando se resolvió la contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia que ahora se pretende interrumpir, estoy convencida jurídicamente de que tratándose del amparo en revisión. Las partes quienes intervienen en el juicio de amparo se encuentran en las mismas condiciones para interponer el recurso de revisión en contra de las determinaciones que le generen perjuicio. Es decir, tanto la quejosa como la autoridad responsable como el tercero interesado ahora, tienen la posibilidad, la oportunidad en igualdad de circunstancias de interponer un recurso de revisión principal. Esto es, si cualquiera de las partes estima que le genera perjuicio la decisión tomada por el órgano jurisdiccional de amparo en la sentencia emitida y esta sentencia admite el recurso de revisión, entonces, atento a lo dispuesto por el artículo 88, primer párrafo de la ley de amparo, puede interponer el recurso de revisión principal en el que exprese los agravios que le causan la resolución impugnada. En esto redica precisamente la igualdad procesal de las partes para recurrir en el amparo, derecho que desde mi perspectiva no ha sido modificado por las reformas constitucionales aludidas en el proyecto y tampoco por alguna interpretación de este alto tribunal conforme a los criterios y tesis que se citan en el mismo. Esto es, ninguno de los criterios que se citan en el proyecto, ha redimensionado al derecho de igualdad procesal de las partes para recurrir de manera tal que permite establecer que si la parte que perjudica una determinada una determinación contenida en la sentencia de paro no la recurre vía recurso de revisión principal, no obstante, tener el alcance, a su alcance este recurso, con posterioridad lo pueda realizar mediante la revisión adhesiva. Por ello, tampoco comparto que el abandono del criterio pere excepcionalmente en materia penal, atendiendo a sus características y únicamente en favor del imputado. Desde mi perspectiva, en el procedimiento penal, la persona imputada y la víctima u ofendido tienen intereses contrarios, porque para la persona imputada, a partir de la presunción de inocencia que opera a su favor, sin desatender el debido proceso, por tendencia natural prevalecerá su interés a no ser declarada penalmente responsable y, por lo tanto, a no ser sancionada. Pero la víctima, que en este caso u ofendido, que en este caso sería el tercero interesado en el juicio de amparo, también buscará primordialmente que se vea satisfecho su derecho a conocer la verdad, a que el delito no caude no quede impune y a la reparación del daño derivado de la sanción penal a la persona inculpada. Esta confrontación de intereses continúa cuando la persona inculpada acude al juicio de amparo, precisamente por la interacción de las partes procesales. Esto además se corrobora si se toma en cuenta que el recurso de revisión principal y el recurso de revisión adhesiva tienen objetivos distintos, ya que mientras el primero se dirige a controvertir las determinaciones de una sentencia de primera instancia que perjudica al recurrente, el segundo, al ser accesorio del principal, tiene como propósito que la decisión del juez de amparo que le beneficia al adherente sea confirmada. Lo que además se hace patente porque procesalmente no existe impedimento alguno para que las partes puedan hacer valer tanto un recurso de revisión principal como un recurso de revisión adhesiva en el mismo asunto. Lo pueden hacer valer cualquiera de las partes, ambos recursos. Vinculado con lo anterior, debe tenerse presente que el artículo 94 de la ley de amparo dispone que en la revisión adhesiva el estudio de los agravios podrá hacerse en forma conjunta o separada, atendiendo a la prelación lógica que establece el artículo anterior. Es decir, la revisión adhesiva el estudio de los agravios debe estar en relación a las reglas que establece el artículo 93 de la ley de amparo. Para el presente caso de este artículo 93 destacan las fracciones quinta y sexta. En cuanto disponen respectivamente la fracción quinta, si quien recurre es el quejoso, se examinarán los demás agravios. Si estima que son fundados, revocará la sentencia recorrida y dictará la que corresponda. Y fracción sexta, si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo. Si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo. De donde se tiene que si los recurrentes principales, tercero interesado y ministerio pública y público, formularon agravios para controvertir las razones que dio la juez de amparo para otorgar la protección constitucional a la quejosa, conforme a las reglas antes mencionadas, deberán analizarse los agravios formulados en contra de esa decisión. Y si fueran fundados, el tribunal revisor reasume jurisdicción para analizar los conceptos de violación no estudiados para conceder o negar el amparo. Y en el proyecto se analizan en primer término los agravios formulados por la parte quejosa en la revisión adhesiva, lo que además de vulnerar, a mi juicio, el derecho de igualdad procesal de las partes para recurrir en lo principal, se pasa por alto la naturaleza accesoria de la revisión adhesiva prevista expresamente por el legislador y se quebrantan las reglas expresas que dispuso también el legislador para el análisis del recurso de revisión. No sobra señalar que esta accesoriedad del recurso de revisión adhesiva o la necesidad de impugnar a través de la revisión principal las consideraciones que generan perjuicio no constituyen meros formalismos, pues como se ha visto, con ello se salvaguarda la igualdad de las partes para recurrir las determinaciones de las sentencias con las que no están de acuerdo. Lo anterior no implica desconocer que la persona imputada se enfrente al poder punitivo del Estado a través de un procedimiento penal. Sin embargo, considero que tal situación no permite jurídicamente reconfigurar a la revisión adhesiva en el juicio de amparo para que a través de ella se analicen argumentos que en su caso debieron formularse en un recurso de revisión principal a la que la persona imputada tuvo derecho a acudir de manera oportuna. Está privilegiado su acceso a la justicia, no tiene ningún problema. Por esta razón, Tunes, tampoco pasa un advertido que habrá casos en los que que probablemente por estrategia la parte que juzó a la víctima no acudan al recurso principal a recurrir una sentencia que a pesar de otorgar el amparo no haya sido por los motivos y para los efectos que pretende. Sin embargo, el no acudir a la revisión que según el proyecto sería una estrategia procesal, pues también debemos estar conscientes que la parte que hace uso de esta estrategia procesal deberá prever y soportar las consecuencias de su decisión. Por estas razones, considero que no se puede sustentar el criterio al que ahora refiere el proyecto, porque atento al contenido del vigente párrafo tercero del artículo 17 de nuestra Constitución, no se trata de que en todos los casos jurisdiccionales de manera irrestricta se privilegie el estudio de fondo sobre los demás aspectos, porque en el mismo precepto constitucional se condiciona a que ello sea siempre que no se afecte la igualdad de las partes, sobre lo cual, insisto, este alto tribunal no ha variado su interpretación constitucional y también nos dice el 17 que tampoco se afecte al debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. Finalmente, por todos los puestos, considero que la configuración vigente del recurso de revisión adhesiva conforme a la ley de amparo y a las interpretaciones de esta Suprema Corte no demeritan que el juicio de amparo, incluido el recurso de revisión principal, constituya en una instancia jurisdiccional efectiva en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo anterior, ya que el diseño que establece la ley de amparo en cuanto a la revisión principal y su adhesión salvaguarda el derecho que tienen las partes para acudir al recurso de revisión principal en igualdad de condiciones y en el plazo previsto. Y sólo para el caso de que las partes decidan no acudir a la revisión principal, podrán adherirse a la revisión que en su caso presente la parte procesal que sí recurrió. De donde se tiene que, si bien pareciera que la revisión adhesiva es limitante, porque en ella únicamente se pueden expresar las razones por las cuales deberá subsistir la decisión que le beneficia a la parte adherente, sin controvertir las determinaciones que le perjudican, lo cierto es que yo deriva de la decisión de esa parte de no haber acudido a la revisión principal, no obstante que estuvo en aptitud de hacerla valer en igualdad de condiciones que las partes que se acudieron a ello. Esto es, la parte que no acudió a la revisión principal por decisión propia se coloca en esa situación teniendo ahora a su alcance la revisión adhesiva, lo cual lejos de demeritar la posibilidad de recurrir, da oportunidad extra a la parte procesal que no decidió acudir a la revisión principal por estar conforme o por estrategia, como dice el proyecto, con la decisión de amparo, a exponer las razones por las cuales considera debe prevializar la decisión de amparo que decidió no controvertir. Es más, la propia ley de amparo establece que de resultar fundados los agravios del recurrente cuando esta es la autoridad o el tercer interesado, el tribunal revisor analizará los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juez, con lo cual se perfecciona el estudio de la litis en su totalidad sin alterarse la igualdad procesal, evitándose con ello, además, dejar en estado de indefensión al quejoso por no haber interpuesto el recurso de revisión principal. Y por estas razones no comparto el estudio que ahora se propone. Sin embargo, en el presente asunto, que no es el que discutimos en la sesión pasada, porque aquel fue el 541 y este es el 540, considero que atendiendo a la causa de pedir, resultan fundados los agravios de los recurrentes principales para controvertir la decisión de la jueza de amparo en lo atinente a que hubo insuficiencia de motivación en el acto reclamado. Esto específicamente al analizar la probable responsabilidad en cuanto a las circunstancias, entre otras, sobre las conductas atribuidas a la inculpada y que, se dice, llevaron a que la persona enferma falleciera. Por lo tanto, al no subsistir los vicios formales por los cuales se otorgó el amparo, a mi juicio lo que procede, y sin alterar la tesis de jurisprudencia cuyo criterio se nos propone matizar, es que con apoyo en el artículo 93, fracción sexta de la ley de amparo, se reasuma jurisdicción y se proceda al análisis, inclusive en suplencia de la queja, por ser materia penal, de los demás conceptos de violación formulados por la quejosa en su demanda de amparo y cuyo estudio no realizó la jueza de amparo. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Algún otro comentario? Ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor ministro presidente. Voy a ser muy concreto. Yo, en términos muy generales, coincido con lo que dice la señora ministra Piña Hernández. Yo considero que es posible llegar al estudiar el fondo del asunto y no limitarnos al estudio de consideraciones solo, digamos, en la superficie con base en el supuesto incumplimiento de ciertas formalidades. Considero que entrar al fondo del asunto es posible por cualquiera de dos alternativas. La primera, porque así lo permite el estudio de los agravios del fiscal adscrito al juzgado de amparo en términos de la jurisprudencia 17-2017 de la primera sala de este tribunal, que permite al Ministerio Público Federal legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concede el amparo contra una orden de aprehensión o auto de formal prisión por falta de fundamentación y motivación. Agravios que pueden resultar fundados, y lo adelanto y yo considero que sí, en el sentido de que no existen los vicios formales que invocó la jueza de amparo y, por lo tanto, no se puede justificar el otorgamiento de una concesión de amparo para efectos, por lo que esta Suprema Corte, resumiendo jurisdicción como tribunal revisor, se debe ocupar del estudio de los conceptos de violación que versan sobre el fondo del asunto planteado, como dispone el artículo 93 de la ley de amparo que establece textualmente. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará la regla siguiente, fracción sexta. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo. Disposición que en un sentido protector de quienes están sometidos a algún procedimiento del orden penal que puede incidir en su libertad, busca que cuanto antes se resuelva una cuestión de esa naturaleza en pro de la persona. O incluso, como lo propone el proyecto, es procedente entrar al fondo de la cuestión a través de los agravios que formula la quejosa en revisión adhesiva, en función de la nueva concepción que en este recurso se propone en el propio proyecto. Yo me inclino por el primero de estos métodos, esto es estudiar los conceptos de agravio del fiscal adscrito, que al resultar fundados, permiten estudiar los conceptos de violación de la quejosa, pues lo relevante en estos casos del orden penal es que se deben examinar las cuestiones de fondo y al hacerlo hay razón suficiente para brindar la más amplia protección constitucional que la quejosa demanda, porque sus conceptos de violación se consideren esencialmente fundados, luego de su estudio, a lo que este Tribunal Constitucional considero que está obligado como garante de la protección de los derechos humanos. Y en virtud del principio de mayor beneficio consagrado en el artículo 189 de la Ley de Amparo, que debe privilegiar la protección federal con mayor alcance. Y aclaro que no obstante que dicho precepto se encuentra dentro del capítulo de amparo directo dentro de la ley, puede y debe considerarse como un principio de protección pro persona, como exige el artículo 1 de la Constitución Federal, que debe irradiar a todo juicio de amparo que tenga por objeto revisar un procedimiento penal y tenga como consecuencia la afectación a la libertad personal, disposición que expresamente señala, y cito, en los asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del quejoso, se le dará preferencia al estudio de aquellas aún de oficio. La jueza de amparo, por su parte, estimó que esa orden de aprehensión no estaba motivada, especialmente en la valoración de pruebas, de modo que otorgó el amparo para que, con libertad de jurisdicción, la sala penal responsable emitiera una nueva decisión y, como consecuencia de ello, legalmente dejó de atender los conceptos de violación relacionados con el fondo. En esas condiciones, es posible, considero yo, que los agravios contenidos en el recurso de revisión que hace valer el fiscal adscrito a la jueza de amparo y que motivan, además, la intervención de esta Suprema Corte, pueden estimarse, en esencia, como fundados y suficientes para demostrar que la orden de aprehensión no adolece de la falta de motivación que destacó la jueza de amparo para conceder la protección y, en consecuencia, realizar el estudio de los conceptos de violación. En ese sentido, es mi criterio hasta aquí, señor presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Simplemente me gustaría poder contestar algunas de las objeciones que se han hecho hasta este momento. Sin lugar a duda, existe la posibilidad de abordar este tema desde la ley de amparo directamente y establecer que, conforme al artículo 93, fracción sexta, encontramos fundado uno de los agravios de la principal y proceder a analizar los demás conceptos de violación que no han sido analizados. Ese no fue el sentir de la mayoría de los ministros del Pleno y por eso el proyecto se propone abordarlo desde esta óptica. Ahora bien, yo no creo y de entrada rechazo que estemos resolviendo o que esté yo proponiendo un criterio en base a un criterio particular. Tendría yo que haber sido uno de los grandes videntes en la historia de la humanidad, porque este ha sido mi criterio desde el 2013, cuando se analizó el 300 diagonal 2010, yo sí era ministro de esta Suprema Corte y yo voté en contra de este criterio. Entonces, sinceramente no creo que esté proponiendo un criterio en base a este caso particular. Ahora, el carácter adhesivo como accesorio, el carácter accesorio de la revisión adhesiva no cambia, no se está tocando el artículo 83 de la ley de amparo, sigue existiendo la necesidad de un recurso principal para presentar el recurso adhesivo. Es decir, se tiene interés jurídico para presentar un recurso adhesivo únicamente si se presentó un recurso principal. Eso no cambia, pero me parece un argumento, una falacia, un non sequitur, decir que derivado de esa naturaleza accesoria no se puede incluir impugnaciones en la materia de la revisión en una adhesiva, no se liga uno con el otro. Me parece que lo que estamos discutiendo en el fondo es cuál es el entendimiento de la igualdad procesal por este pleno y qué tipo de igualdad procesal vamos a asumir. Una igualdad procesal formal, donde existe una igualdad aritmética en cuanto a prerrogativas y cargas procesales o una igualdad sustantiva, una igualdad que reconoce las posiciones de las partes, unas ante el poder punitivo del Estado, otras buscando la procuración de justicia. Me parece que el pleno, la constitución y la ley de amparo desde hace mucho tiempo ya se han decantado por una igualdad sustantiva y se ha alejado de una igualdad formal. Y les pondré tres ejemplos que me vienen a la mente. En materia indígena, tiene derecho el imputado a un traductor. Esa es una prerrogativa que no tiene la otra parte o que no tiene quien no es indígena. La reversión de la carga, la carga dinámica de la prueba. Esas son cargas que no responden a una igualdad formal, responden a una igualdad sustantiva. Y una que ya se mencionó aquí, la suplencia de la queja. Una de las partes tiene una prerrogativa que es la suplencia de la queja. El Ministerio Público no la tiene. Entonces, la verdad es que en materia penal, la idea de una igualdad formal aritmética se ha abandonado desde muchísimo tiempo, porque se hubiera hecho una premisa que ha adoptado el garantismo penal desde hace ya más de un siglo. El imputado y la víctima no son rivales perfectos, no buscan la misma cosa. Y es cierto, la ley de amparo en nada ha cambiado desde el 2013 a la fecha. Lo que ha cambiado es la Constitución, el párrafo tercero del artículo 17. ¿Cómo le vamos a dar efectividad a ese párrafo? Y eso es lo que propone este proyecto. Una igualdad sustantiva de las partes. En base a la reforma del artículo 17, que obliga a entrar a estudiar el fondo antes de estudiar la forma. Lo dice ya la Constitución, ya se decantó el constituyente. El legislador ya se decantó también el 189 de la ley de amparo. Dicen lo mismo. La resistencia está en el Poder Judicial. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Me permite nada más para contestar. Ministro Pardo, ministro Pérez Dayani, después le doy la palabra, señora ministra. Es que contestó mis argumentos, pero como usted decida. Sí, porque tenemos que darle dinamismo a la gestión. Como usted decida. Por favor, ministro. Gracias, señor presidente. Yo este apartado del proyecto no lo comparto en los términos en los que está formulado. En la sesión anterior intenté explicar cuáles eran las razones por las que para mí, en este caso, sí había la posibilidad de entrar a análisis de los agravios de la revisión adhesiva. Y no quiero ser reiterativo, simplemente vuelvo a traer a colación los puntos principales. Primero, desde mi punto de vista, en el presente caso no se estaría contradiciendo lo dispuesto en la jurisprudencia 28-2013, porque como expliqué en aquella ocasión, esta jurisprudencia partía de la base de que la sentencia contenía un punto resolutivo contrario al que interpone la revisión adhesiva. Y en el caso que analizamos, no hay un punto resolutivo contrario a, en este caso, el quejoso original. Se le concedió un amparo, ese es el punto resolutivo de la sentencia. Claro que se le concedió inicialmente por cuestiones de forma. Y para mí, dentro del ámbito de la revisión adhesiva, está o el reforzar o el mejorar los argumentos que sustentan el punto resolutivo que le beneficia al quejoso. Y estamos en ese caso. El quejoso, en sus agravios, hace valer argumentos en donde dice hay suficientes elementos para poder sostener una concesión de amparo de fondo, no solamente por cuestiones de forma. Entonces, para mí, no hay necesidad de apartar ni de interrumpir la jurisprudencia 28 o diagonal 2013 porque se refiere a un caso diverso al que estamos analizando. Por otra parte, ahorita decía el ministro ponente, y qué bueno que lo reitera, que la intención del proyecto no es quitarle el carácter accesorio a la revisión adhesiva, porque creo que ahí sí la desnaturalizaríamos por completo. Tenemos una revisión principal, y en esa medida, en esa revisión principal, es en donde se insta el recurso que da pie a la posibilidad de la adhesión por parte de quien obtuvo una sentencia que le es favorable. Pero, insisto, en esa revisión adhesiva se pueden mejorar los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad, en este caso para concederle el amparo. Y qué mejora más evidente que el poder conceder un amparo de fondo en lugar de un amparo de forma. Entonces, para mí, esa es la puerta de entrada para poder estudiar, en este caso, los agravios de la revisión adhesiva. Y tiene su lógica, porque normalmente cuando una persona recibe un amparo para efectos como el que estamos analizando, sea por estrategia, sea por prudencia, no siempre se interpone la revisión principal, porque el argumento va a ser no estoy de acuerdo con que me concedas el amparo de forma, porque yo estimo que hay elementos para que me lo concedas de fondo. Y puede ser que en esa revisión se diga, ah, bueno, muy bien, estuvo mal que te concedieran amparo de forma y ahora entro al estudio de fondo, pero resulta que te niego el amparo, porque para mí no hay elementos suficientes para concederlo. Entonces, estaríamos en una hipótesis en donde le saldría perjudicial al recurrente irse al recurso principal. Por eso creo que está dentro de la lógica y la mecánica de la revisión adhesiva el caso concreto que estamos analizando y, desde luego, tomar en cuenta, como también señalé en mi intervención de la sesión del día 14 de este mes, las reformas que ha habido al artículo 17 constitucional, que son importantes, y los términos del artículo 189 de la Ley de Amparo, que aquí también se ha hecho mención. En consecuencia, estoy de acuerdo con entrar al análisis de los agravios del recurso adhesivo, pero no estoy de acuerdo con la interrupción de la jurisprudencia a la que se refiere el proyecto. Gracias, señor ministro. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Estimando que en esta sesión se habrán de analizar dos juicios de amparo en revisión a través de la Facultad de Atracción y que ambos parten de los mismos hechos, aunque ubicados en distintos momentos procesales, y considerando que las razones de ellos están estrechamente vinculadas, me habré de posicionar integralmente en una sola intervención sobre todos los puntos, pues los proyectos presentados son esencialmente iguales en sus consideraciones y sentido. Como es del conocimiento de todos ustedes, estos asuntos derivan de la facultad de atracción que este tribunal pleno ejerció en ese contexto, las consultas hacen un esfuerzo enorme, incluso muy loable, por entrar al estudio del fondo. Mi reconocimiento al señor ministro ponente por sus proyectos. Así se sugirió en sesión anterior y así lo hizo. Coincido con él en que ser vidente sería una gran virtud. En principio, estoy absolutamente de acuerdo en otorgar el amparo, incluso en uno de los asuntos de modo tal que ponga en libertad inmediata a la quejosa, pues este alto tribunal se pronunció por la conveniencia de entrar al estudio de fondo a pesar de criterios jurisprudenciales. Sin embargo, me permitiré puntualizar algunas reflexiones sobre la facultad de atracción que aquí se analiza. Esta, la facultad de atracción, constituye una figura procesal que permite a un órgano superior, en el caso a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocer de manera excepcional y discrecional de asuntos que no son de su competencia originaria, pero que normalmente por su trascendencia e importancia deben ser resueltos por el máximo tribunal del país. Lo anterior no significa que los asuntos atraídos puedan ser resueltos bajo reglas especiales o desconociendo principios que derivan de la Constitución o de la ley, pues, insisto, la facultad de atracción no justifica licencia alguna para dar un tratamiento excepcional o atípico, por mucho que el peso mediático en torno a un asunto pudiera implicar. En este escenario, la propuesta reconoce la existencia de un criterio jurisprudencial sobre la naturaleza accesoria de la revisión adhesiva, pero propone que sea reevaluado para entender de manera distinta esta adhesión y darle reglas diferentes a las que durante muchas épocas jurisprudenciales la han regido. Ello ni me espanta ni me sorprende, me alienta si se es viable, si no, no lo es. Las consultas proponen que la adhesión se incorpore a la litis en el recurso no ya de manera accesoria y condicionada a la eficacia de la revisión principal, sino de manera simultánea a esta última, específicamente en el caso en el que, en materia penal, juzgando con perspectiva de género, sea la persona imputada quien acude al juicio de amparo para combatir un acto que afecta su libertad personal y obtiene la protección constitucional por vicios formales sin recurrir por estrategia de manera principal al recurso. Esa determinación podría servirle para obtener un mayor beneficio, pero si lo hace el Ministerio Público y el ofendido como tercero interesado con el propósito de que se revoque la sentencia protectora y además sin afectar el principio de no modificar en superjuicio a quien abrió la instancia, sería posible. Por su complejidad y elevado casuismo, no comparto este cambio de criterio y me pronunciaré como lo anticipé desde hace dos semanas por conceder el amparo en ambos casos. La Constitución Federal en su artículo 107 se expresa en indicar que el juicio de amparo se sujetará a los procedimientos que determina la ley reglamentaria, por lo cual, por mandato expreso del constituyente permanente, no puede perderse de vista la forma en que el legislador introdujo la revisión adhesiva, figura que ha sido bien entendida en la práctica judicial y sus resultados también han sido positivos, tanto en lo teórico como en lo pragmático. Nunca han sido cuestionados por la doctrina, hasta donde tengo conocimiento. Así, el artículo 82 de la ley de amparo dispone expresamente en su último enunciado normativo que la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este, de lo que se aprecia que la accesoriedad que este tribunal pleno ha reconocido a la revisión adhesiva deriva del texto legal que hasta la fecha mantiene esa calidad respecto de dicho instrumento procesal. Más aún, es el legislador quien refuerza esta calidad al disponer que la revisión principal debe interponerse por cualquiera de las partes que así lo considere en un plazo de 10 días a partir de la notificación de la sentencia de amparo, mientras que la adhesión debe ocurrir en el plazo de cinco días posteriores a la interposición del recurso principal por su contraparte y que ésta sea admitida. A partir de estas pautas, formulo estas conclusiones. Primera, a diferencia de lo que sucede en el caso de la suplencia de la queja, en el que la ley sí distingue la forma en que debe aplicarse dependiendo de la materia y hasta de la posición de cada parte en el juicio, las reglas de la adhesión a las que me he referido son establecidas por el legislador de manera genérica, es decir, para que operen en todos los casos sin especificidades o distinción alguna. Por lo cual, me parece cuestionable que este alto tribunal haga diferencias de trato, como lo propone el proyecto. Segunda, aun cuando en diversos precedentes se ha reconocido que en el juicio de amparo la igualdad procesal no implica una simetría exacta, sino que demanda una paridad en el ejercicio de las pretensiones, lo cierto es que ello de ninguna manera implica que, como lo sostiene la consulta, en él puedan aplicarse principios propios del proceso penal, incluso los derivados del artículo 20 de la Constitución Federal, pues el juicio de amparo no constituye una instancia ordinaria sin un medio de defensa que se rige por sus propias reglas. Tercero, el proyecto sustenta el cambio de criterio en el ánimo de asegurar que no se propicie alguna de las partes una ventaja indebida frente a su contrario y en la necesidad de hacer del juicio de amparo un recurso judicial efectivo para remediar violaciones a derechos humanos. Esto me llevaría a preguntar si la regulación del recurso de revisión principal y su adhesión, como se conocen hasta ahora, da una ventaja indebida o viola el derecho a la tutela judicial efectiva. A mí me parece que no, al contrario, ofrece a todas las partes la oportunidad de combatir la sentencia de primera instancia en la parte que les afecte y también a todas les permite defenderse frente a un recurso de su contraria que pueda modificar lo ya obtenido a través de la adhesiva. Cuarto, si bien me parece que las estrategias no sólo son válidas, sino necesarias en el ejercicio de la defensa de las partes implicadas en un juicio, ello no implica que la interpretación a la ley se subordine a tales estrategias de litigio, sino más bien éstas deben elaborarse y elegirse a partir de las posibilidades que da la propia ley, primero la norma y luego las estrategias. Por lo que el hecho de que una persona imputada que obtuvo una sentencia parcialmente favorable opte por no impugnarla, incluso por una estrategia de defensa, no da lugar a eximirla de las consecuencias de esas circunstancias, más aún cuando existen otros remedios. Ni aún los fallos más progresistas de cortes internacionales lo demandan. Quinto, aún cuando el actual texto del artículo 17 de la Constitución Federal pune por privilegiar la solución de conflictos sobre formalismos procedimentales, lo cierto es que esto lo condiciona expresamente a que no se afecte la igualdad de las partes como aquí ya se expresó por la señora ministra Piña Hernández. Pauta está con la que, en mi opinión, no es consistente el criterio que se propone, pues bajo su aplicación se permite a una de las partes impugnar el resolutivo que le afecta no sólo a partir del conocimiento del contenido de la impugnación que hizo su contraria, sino en un plazo mayor al que ésta tuvo, lo que no favorece la equidad procesal. Sexto, más aún, el hecho de que el proyecto acuda al mandato constitucional que ordena superar los formalismos procedimentales me hace pensar si los plazos y la integración de la litis como principios de todo enjuiciamiento, incluyendo el recurso de revisión en el juicio de amparo, son realmente formalismos procedimentales o constituyen, más bien, formalidades esenciales del procedimiento que no deben desvirtuarse en búsqueda de un equilibrio a modo del intérprete, aunque sea éste el máximo tribunal de la nación. Además de estas objeciones, no coincido con la propuesta en estudio porque se le invita a afirmar que modificar el entendimiento de la revisión adhesiva no implica sustituirse a la autoridad porque, se dice, se trata del ejercicio de un control constitucional cuidadoso. Sin embargo, considero que al menos en el segundo de los casos en discusión esta afirmación desconoce que la resolución reclamada fue dictada en un recurso ordinario en el que la sala responsable fue absolutamente omisa en pronunciarse sobre la litis que le fue planteada. Por lo cual, al estudiar el fondo a partir de un nuevo entendimiento de los recursos, demuestra indudablemente que sí se está sustituyendo el órgano de control en un estudio que dicha sala no hizo en sentido diverso al criterio sustancial que este alto tribunal ha sostenido en diversos precedentes y muy recientemente la primera sala en la jurisprudencia 1AJ 28 de 2020 aprobada el 1 de julio de 2020 que precisamente lo impide. No obstante, a pesar de todo lo que ha expresado para justificar mi posicionamiento frente a la modificación del criterio que se propone y coincidiendo por hechos notorios que los integrantes de este alto tribunal optamos por dar una protección más amplia a las quejosas y habiendo otras alternativas que derivan de la propia ley con respeto aquí sí de las formalidades de todo juicio que impone el artículo 14 soy de la convicción de declarar fundado uno de los agravios de la revisión principal valorado a partir de una causa de pedir y calificar fundada así la defensa de las quejosas en el sentido de que en el acto reclamado no quedó acreditado el cuerpo del delito imputado y en consecuencia otorgarles a ambas la protección constitucional a una de ellas a través de su libertad inmediata al coincidir con el sentido de la propuesta e incluso con el efecto impreso al amparo en ambos asuntos pero no por sus consideraciones desde luego no podría votar en contra sino por elemental técnica y como se hace todos los días en los tribunales federales cuando la libertad personal de la quejosa está en juego se acompaña a la ponencia que ampara de fondo tal cual debió decidirse hace dos semanas esto es a partir de que la mayoría de este pleno se pronunció por otorgar el amparo liso y llano con efectos de libertad inmediata para finalizar sólo destacaré que en relación con el segundo de los asuntos que se discuten y siendo esta mi única intervención tampoco podría asegurar con la determinación y fuerza de un alto tribunal como este que el delito imputado a las quejosas particularmente a una no existe no sólo porque ello no es motivo de agravio alguno sino también porque los actos reclamados carecen ambos de tal congruencia y contenido que generan que esa afirmación no pueda ser concluyente ni comprobable tampoco estimo que esto se vincule con un tema de género por lo cual no creo que la perspectiva para juzgar en tal razón sea aplicable en ese entendido con lo que sí estoy de acuerdo es con la afirmación de que los elementos del cuerpo del delito no están acreditados por diferente valoración que la que hicieron las responsables y por ello mi veredicto es precisamente en ese sentido esto es amparar a las quejosas para que se deje sin efectos definitivos la orden de aprehensión combatida y en el restante caso se decrete la libertad inmediata de la procesada como lo anticipé esta es mi única intervención en ambos asuntos y ya simplemente votaré gracias señor ministro presidente señor ministro Pérez Dayán una aclaración de la ministra piña después del ministro lai sí gracias nada más en función del ministro Gutiérrez bueno yo sé que usted había votado desde la contradicción de tesis en contra del criterio que ahora se presente dividir entonces y también conozco que hizo el criterio el proyecto en función de lo que dijo la mayoría lo que pasa es que eso no se discutió nada más se dijo se estableció si se podía o no se podía pero o sea no se discutió el tema concreto cómo le íbamos a entrar fue en virtud de los pronunciamientos que hicieron la mayoría de los ministros que que usted tomando además en consideración que ha sido su criterio original está proponiendo la referencia que yo hice al al criterio abstracto que tenemos que tomar no es porque usted fuera evidente creo que en algunas ocasiones sí ha sido evidente pero no en este no en este porque es muy obvio que usted tenía ese criterio desde antes sino en función de cómo tenemos que analizar el criterio en abstracto apartándonos de aludir a cuestiones particulares del asunto en concreto eso era es en función vamos a reflexionar este criterio porque va a impactar en toda nuestra arquitectura constitucional y de recursiva en el amparo al margen al margen de las características propias de este amparo que es lo que se dio a entender en algunas participaciones por eso fue no fue porque le dijera evidente que a veces sí lo es por otro lado yo creo que hablar de falacias en relación a criterios tendríamos que establecer de qué premisas parten para mí las cuestiones sustantivas también implican una igualdad procesal si no hay igualdad procesal no podemos hablar de igualdad sustantiva son todas aquellas todas aquellas garantías que se les da a las partes para que se pueda lograr una efectiva garantía sustantiva entonces el denotar que una igualdad procesal es un formalismo no lo comparto no creo que sea una falacia es un criterio que es un principio una regla que incluso está en la convención americana en nuestra constitución etcétera entonces no comparto ese punto tampoco comparto lo de la reforma del 17 porque así lo dice el artículo el artículo tan es sustantiva que el 17 establece expresamente siempre que no se afecte la igualdad entre las partes es las reglas del juego tienen que ser parejas en este caso estamos pensando en el quejoso está bien y nosotros las víctimas esa es la igualdad procesal esa es la igualdad procesal no ponernos en un lugar de un otro sino juegan con las mismas reglas y en las mismas oportunidades yo en lo personal si difiero que se trate de una cuestión formal la igualdad procesal es un derecho sustantivo por otra parte los cambios de criterio yo no estoy yo creo que todos los que estamos aquí pertenecemos al poder judicial todos y en este sentido el hecho que se aludió a que hay personas del poder judicial que se oponen yo no entiendo esa afirmación y no la entiendo porque es precisamente lo que hemos avanzado en nuestra justicia y el hecho fíjense nada más señor el artículo 186 de la ley de amparo 89 pero que dice el órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que de resultar fundados redunden en el mayor beneficio para el quejoso en todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma a menos que invertir el orden redunden un mayor beneficio para el quejoso nuestra propia ley lo dice que sucede que hay algunas tesis de la anterior integración de la corte que precisamente decía que si se establecen cuestiones formales el juez de amparo no se puede sustituir y esas son las que han seguido es más yo creo que esas son las que se deben cambiar acorde a todas las reformas pero la procedencia de un recurso los términos para interponer lo hemos dicho mil veces mil veces en nuestros criterios que esas cuestiones no implican un menoscabo al derecho de acceso a la justicia y es criterio de corte interamericana están en igualdad procesada las partes pueden interponer el recurso lo vamos vamos a abandonar yo lo respeto yo respeto el criterio sé que es el de la mayoría simplemente para hacer patente me desacuerdo con esta parte del proyecto que ya sabía además que iba a salir porque ahí se quedó la mayoría nada más es exponer mi criterio gracias señor ministro de manera muy respetuosa les recuerdo que cuando me piden la palabra para una aclaración tiene que ser una intervención muy breve si es una intervención de la misma extensión que las normales le robo que pidan la palabra y entonces les daré la palabra al final de quienes tengan anotados gracias señor ministro gracias ministro presidente bueno yo voy a ser muy breve o relativamente breve toda vez que también en la sesión donde analizamos este asunto me pronuncié y di mi punto de vista sobre este aspecto yo también me voy a separar de esta primera parte del proyecto y no quiero ser repetitivo ya en aquella ocasión yo señalé que yo no propondría ninguna modificación o ningún matiz o interrupción de jurisprudencia alguna porque me parecería que si el asunto puede resolverse con la legislación y la jurisprudencia tal y como existen pues entonces lo proponía yo su resolución así reitero entonces que desde mi punto de vista el artículo 96 fracción sexta para este caso para digo para muchos otros para este caso nos permitía entrar a fondo y estudiar los agravios que no hubieran sido estudiados por la jueza de amparo y que eso en mi punto de vista resolvió el problema muy correctamente y lo agradezco mucho el ministro ponente en su en su proyecto incluso en pie de página me dice además de que pueden efectivamente no hubo un criterio mayoritario o un pronunciamiento identificado como mayoritario en ese momento esto puede ser una cuestión contingente tiene razón pero bueno me parece a mí que cualquier estrategia de defensa y que en cualquier procedimiento pues hay cuestiones contingentes y eventuales que se suceden según las distintas estrategias y las reglas del procedimiento pero hoy agrego un segundo argumento que ya había digamos anunciado el ministro pardo desde la vez pasada y leyendo y releyendo precisamente la tesis derivada de la contradicción de tesis 300 2010 pues yo coincido también que es una vía también para entrar a fondo sin modificar o interrumpir el criterio toda vez que textualmente esa tesis jurisprudencial lo que obliga a declarar inoperantes son los agravios enderezados impugnar las consideraciones que rigen un resolutivo que le perjudica y aquí no hubo resolutivo que le perjudica porque el amparo lo trae favorable es decir él traía una resolución favorable además si en la revisión principal el tercero perjudicado el tercero interesado como se reproduce textualmente en el proyecto establece como agravio página 43 como segundo agravio cuando señala que no hay congruencia en el análisis de la probable responsabilidad de la quejosa y señala textualmente el caudal probatorio demuestra que la quejosa y su hija tenían un deber de cuidado sobre la vida de Federico por lo tanto si en la revisión principal el tercero interesado y o el ministerio público están presentando ese tipo de agravios lógicamente la revisión adhesiva que no va sobre un resolutivo que le perjudica sino que le beneficia puede perfectamente contestar este agravio y que sea materia de estudio tercero porque me parece a mí que también hay otras cuestiones revisables previamente a proponernos un cambio de criterio miren hay una tesis de jurisprudencia 15 del 2000 de la primera sala vigente en todo caso ya cheque que estuviera vigente muy recurrida según también la muy rápida investigación que hice en los tribunales colegiados votada insisto por unanimidad en la primera sala curiosamente ninguno de los actuales integrantes de la primera sala suscribieron perdón aprobaron y votaron pero que textualmente dice orden de aprehensión tratándose del amparo concedido por falta de fundamentación y motivación principio de no reformar impellos en el recurso de revisión y que textualmente señala que cuando se concedió al quejoso el amparo porque la orden de aprehensión carece de fundamentación y motivación que fue el caso cuando solo recurre no es legalmente válido analizar los agravios expresados en cuanto al fondo del asunto en virtud de que es incierta la futura existencia del acto impugnado etcétera etcétera estamos presuponiendo que aquí la defensa quizás por una cuestión de estrategia su estrategia fue no prorrogar toda vez que la jueza de distrito está diciendo no puedo entrar a fondo fue no prorrogar más sobre todo que en el segundo caso había una persona en prisión o hay una persona en prisión estamos presuponiendo que esa fue su estrategia pero también este tipo de criterios vigentes son los que desmotivan precisamente la interposición de la revisión principal porque evidentemente el abogado del inculpado de la inculpada pues les señalará que no vale la pena recurrir y aquí no sabe si va a recurrir el ministerio público o un tercero interesado simplemente está diciendo van a ser inoperantes tus agravios curiosamente un tribunal colegiado señalando específicamente que no está faltando a esta jurisprudencia acaba de emitir otra donde equilibra el principio de mayor beneficio y no reformatio en Peyus sin desconocer esto precisamente para permitir y para poder entrar al fondo del asunto cuando cito dice es evidente notorio o manifiesto de que es un mayor beneficio advertido de las circunstancias que se revelen en el asunto todo esto me lleva a mí a considerar que en realidad no es indispensable reconociendo argumentos muy plausibles eso sí lo reconozco que no es necesario para el caso concreto hacer una modificación ahora me podrían decir ustedes bueno bueno no es necesario pero tampoco hace daño sin embargo a mí sí me parece o a mí en lo particular me quedan una serie de interrogantes porque porque este matiz de aprobarse por la mayoría bueno va a prevalecer para los casos futuros y corresponderá a los tribunales colectivos del circuito en casos similares o muy distintos a los que hoy se nos presenta por ejemplo continúa la obligación de estudiar primero la principal o la adhesiva de hecho y en algunas intervenciones lo he escuchado así se convierte o se asimila a una revisión principal que respetuosamente me parece que es lo que hace el proyecto es decir ya nos ocupamos de la revisión principal y por lo tanto de los agravios del tercero interesado que si bien yo puedo coincidir en que no hay una tiene porque haber forzosamente una igualdad o un interés idéntico si tiene derechos constitucionales que tienen que respetarse entonces primero me parece que y es lo que hacemos al menos en este proyecto se sustituye si es que estoy interpretando bien porque ya no sé no nos volvimos o no nos estamos volviendo a ocupar de los agravios del tercero que pasa en caso de asistimiento de la principal es solo para quienes están privados de la libertad o que depende sobre ellos una orden de aprehensión sobre delitos que no dan lugar a la libertad bajo fianza como es el caso y el siguiente hay una persona detenida solo procede o sea procede en cualquier asunto en materia penal o cuando esos agravios digamos establecidos en la revisión adhesiva tengan extinguir la acción penal por ejemplo cuando es una notoria prescripción de la acción penal o cuando es evidente como es este caso que no se acredita el tipo penal miren este caso importantísimo no quisiera yo de ninguna manera verme simplista ni escandalizar pero es relativamente sencillo reconociendo que ningún caso penal es sencillo pero en qué sentido y es lo que me hizo a mí pronunciarme desde la sesión pasada donde vimos esto por el amparo alizoyano y por la libertad inmediata en el asunto que vimos en este caso por la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión que desde el inicio de la secuela procesal y eso si lo reconoce el proyecto siempre fue una cuestión de valorar el cumplimiento o incumplimiento del deber pero nunca ni el órgano en primera instancia ni la jueza de distrito se ocuparon de analizar si existía y si tenía la inculpada el deber de garante para efectos penales nunca no hay en los autos ninguna consideración en ese tipo por eso en este caso yo podría decir bueno pues matizamos el criterio en este caso es muy obvio inclusive yo sugeriría si la mayoría aprueba el proyecto en sus términos que en engroses se retome el agravio del tercero interesado que dice que si se acreditó el ser garante y se contestan ambos agravios en el sentido de que no se acreditó el ser garante a eso me refiero en cuanto la cuestión por eso yo señalaba que no era ya una cuestión probatoria sino que el cuerpo del delito como se decía en el sistema mixto o anterior no había nunca quedado acreditado porque esta persona no podía ser garante mucho menos la hija de un deber al menos no desde el punto de vista penal y toda la valoración o todas las pruebas que instruyó o que ordenó la jueza de distrito llevaban a si había cumplido el deber de garante por eso para mí era muy evidente que no se daba el cuerpo del delito ni la presunta responsabilidad 16 artículo 16 inciso D del código penal de la ciudad de México y con eso bastaba para que la orden de aprehensión y la el auto de formal prisión perdieran su constitucionalidad por todas estas razones yo en un voto concurrente reconociendo y agradeciendo además es difícil ministro ponente hacer cuestionamientos cuando se hizo un esfuerzo tan rápido para tener un proyecto que además se lee muy bien y que es muy congruente debo de pues más que reconocérselo y yo me voy a separar de esta parte del proyecto gracias presidente gracias señor ministro antes de darle la palabra al ministro Gutiérrez y al ministro González Alcántara voy a expresar muy brevemente mi opinión porque me parece que lo importante en estos asuntos que son dos que tenemos que votar el día de hoy es analizar el fondo y hemos dedicado ya un tiempo muy muy valioso a extendernos en un debate técnico sobre el cual ya habíamos bordado desde la sesión anterior primeramente quiero felicitar al ministro Gutiérrez expresarle mi reconocimiento por haber elaborado estos proyectos con tanta rapidez con prontitud y además con mucha seriedad en segundo lugar decir que suscribo su réplica integralmente me parece que lo que él dijo en la primera réplica que hizo no ha sido desvirtuado por las opiniones que he escuchado con posterioridad y en tercer lugar es que efectivamente yo también he votado en contra de este criterio mayoritario desde hace más de 10 años y he elaborado múltiples votos particulares creo que hay muchas y muy buenas razones técnicas y de derecho constitucional para asumir que la revisión adhesiva debe servir no sólo para fortalecer aquellos argumentos en lo que se obtuvo sino para lograr argumentos y agravios sobre aquello que no se obtuvo por la parte que acude a la revisión adhesiva coincido con el proyecto que esta interpretación del tribunal constitucional mexicano ha sido una interpretación restrictiva una interpretación poco garantista y que sí estamos en presencia de una visión garantista y progresiva del amparo frente a una visión tradicional conservadora y ortodoxa del amparo me parece que definir y entender la accesoria la forma accesoria accesoriedad del recurso en cuanto al fondo y no solamente en cuanto a lo procesal vacía de contenido la revisión adhesiva genera una desigualdad sustantiva porque ya se ha dicho aquí no es que la igualdad formal entre las partes no es importante pero no deja de ser un formalismo lo que importa es la igualdad sustantiva entre las partes y hay múltiples ejemplos el ministro Gutiérrez dijo tres podríamos dar muchísimos en que ya este tribunal constitucional ha avanzado hacia una igualdad sustantiva entre las partes y no una igualdad formal yo no veo ninguna desventaja ningún desequilibrio procesal tenemos ya el artículo 17 constitucional como ya se dijo aquí y a mí me parece que en todos los casos no solamente en lo penal y aquí sería mi discrepancia con el proyecto que entiendo que lo acota sobre todo para no abrir de mayor mayor forma este debate siempre se debe analizar la revisión adhesiva no solamente en materia penal una vez que se declara la revisión principal que ha sido fundada hay que ver la revisión adhesiva tendría muchos argumentos en contra de la interpretación que se quiere dar a otros preceptos de la ley de amparo que me parecen un poco rebuscados tratando de darle sentido al caso concreto creo que se violarían muchos otros principios con lo que se pretende hacer aquí de entrada tendrían que revocar el amparo que ya se otorgó para después poder entrar al fondo y nadie se ha atrevido a llevar a ese extremo sus manifestaciones pero los haré en un voto como lo he venido haciendo en votos particulares desde hace mucho tiempo estoy con el proyecto aunque no comparto que esté acotado este criterio solo a materia penal ministro gutiérrez gracias ministro presidente simplemente un par o una aclaración cuando hablé de que ya se había decantado el constituyente me refería al artículo 17 constitucional cuando dije que ya se había decantado el legislador me refería precisamente a la ley de amparo en el artículo 189 y cuando dije que la resistencia estaba en el poder judicial me incluyo yo porque inclusive en el proyecto cito tesis que el ministro Lainez acaba de citar de ambas salas donde se reitera el criterio del 300 diagonal 2010 no las interrumpo porque no es el lugar para interrumpirlas ya será discusión en las salas pero ha sido un enfoque que hemos tenido todos que integran este pleno gracias ministro señor ministro ministro González Alcántara muchísimas gracias señor ministro presidente pues yo también me uno a las felicitaciones no solamente del señor magistrado ponente ministro ponente perdón sino también a sus colaboradores por lo que hace a la determinación de los alcances de la revisión adhesiva considero que las reglas jurisprudenciales sobre esta han sido construidas en su mayoría a partir de la experiencia surgida por las ediciones interpuestas por la autoridad o las autoridades responsables respecto de revisiones principales hechas valer por los quejosos a los que en primera instancia se les sobre selló o se les negó el amparo ello explica la existencia de criterios genéricos en los cuales se afirma que si los agravios de la revisión principal no prosperan entonces la revisión adhesiva debe de quedar sin materia al desaparecer el interés de la parte adherente sin embargo dichos criterios que válidamente pueden considerarse como una regla admiten excepciones que también se han construido jurisprudencialmente atendiendo a los presupuestos procesales que rigen el juicio de amparo o al orden lógico que debe de seguirse siempre en su análisis y resolución ejemplos de esas excepciones las encontramos cuando la parte adherente propone causas de improcedencia en los agravios de la revisión adhesiva o en tratándose de la revisión en amparo directo cuando se hacen valer argumentos que tornarían inoperantes el planteamiento de inconstitucionalidad subsistente dentro de la revisión pues bien en esta línea considero que en el caso concreto nos encontramos ante un escenario en el cual procede reconocer una nueva excepción a la regla general descrita porque justamente la eventual desestimación de los agravios de la revisión principal no harían desaparecer por completo el interés de las quejosas adherentes así sin desconocer que la revisión adhesiva es accesoria de la revisión principal el análisis de que aquella válidamente podría hacerse en forma preferente al involucrar un punto resolutivo que fue favorable a la parte quejosa pero sólo por cuestiones formales y cuyo estudio le podría reportar un mayor beneficio al involucrar vicios de fondo específicamente aquellos agravios en que se cuestionaba la acreditación de la probable responsabilidad de la quejosa en la comisión del delito aludido ahora bien lo anterior no me lleva como al proyecto a justificar la interrupción de la jurisprudencia 28 del 2013 pues la regla que dicho criterio prevé sobre declarar inoperante los agravios de la revisión adhesiva está circunscrita a que en ellos se combata un punto resolutivo que perjudica al adherente sin embargo tal y como mencioné en este caso el punto resolutivo de la sentencia recurrida como se ha explicado aquí fue favorable en tanto se concedió el amparo aunque por cuestiones meramente formales esta solución además de no comprometer la línea jurisprudencial de este alto tribunal sobre la revisión adhesiva en el resto de las materias sería coincidente con otros casos en los cuales se ha construido una excepción a la regla general sobre el estudio de la revisión adhesiva frente al estudio de la principal en conclusión me parece que en el presente asunto deben de ser examinados los agravios de la revisión adhesiva en forma preferente a los de la principal tal como apunta la propuesta pero difiero en la necesidad de abandonar para tal fin la jurisprudencia 28 del 2013 y por estas razones estaré de acuerdo con la propuesta apartándome exclusivamente en este punto es cuanto gracias señor ministro le voy a dar la palabra al ministro Pérez Dayán para una aclaración y procederemos a votar este apartado señor ministro gracias señor ministro presidente coincido esencialmente en su exposición y si bien me referí a modificar y amparar es que coincido en que si la sentencia que estamos revisando concedió el amparo solo nos quedarían tres posibilidades la de confirmar y amparar en caso de que el sentido sea el mismo la de modificar y amparar cuando al amparo le vamos a dar un cambio en los efectos y la de revocar única y exclusivamente cuando habremos de negar o de sobreseer por eso fue mi mi expresión de modificar y amparar y finalmente atendiendo a la riqueza de cada uno de los argumentos que aquí se han dado hoy creo que todo aquel ministro o ministra que presentara un proyecto en este específico caso tendría que ser como lo apuntó el el ministro Gutiérrez Ortiz Mena para poder anticipar lo que aquí se iba a decidir y comprendo muy bien su expresión gracias señor ministro señor ministro tome votación secretario sobre el considerando séptimo determinación sobre los alcances del recurso principal y la revisión adhesiva planteado es lo único que está sometido a votación en este momento tome votación a favor del proyecto a favor de la propuesta salvo por lo que hace a la interrupción de la jurisprudencia que considero necesario y por razones que voy a desarrollar en un voto concurrente con el proyecto exclusivamente para la materia penal y cuando se afecta a la libertad personal con el proyecto yo estoy de acuerdo con estudiar el fondo del asunto pero apartándome de la metodología que propone el proyecto sino por declarar fundados los agravios de la revisión principal y entrar al estudio de los conceptos de violación de fondo y con su permiso señor presidente también y no lo dije indebidamente felicito al señor ministro no sólo porque nos presenta un proyecto robusto y muy bien estructurado sino que además como lo han mencionado lo hizo con una prontitud verdaderamente admirable gracias señor presidente ministro señor ministro pardo rollo estoy con la conclusión de este punto pero por consideraciones distintas señor ministro piñera hernández reitero mi reconocimiento al ministro ponente en cuanto a la elaboración de este criterio pero yo estaría con la igual que el ministro pardo con la conclusión en cuanto a estudiar los conceptos de violación que no fueron abordados por la jueza de distrito y en contra de consideraciones señor ministro ríos farjad con el proyecto señor ministro la ministra potisec igual que los ministros pardo y piña por conceder el amparo en contra de consideraciones con el proyecto con la salvedad de que en mi opinión este criterio debe ser aplicado a todas las materias y haré valer un voto concurrente señor ministro presidente me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor del sentido de la propuesta el señor ministro gonzález alcántara carranca en contra la interrupción de la jurisprudencia anuncia voto concurrente la señora ministra escribió el moza solo a favor de las consideraciones que precisó señor ministro aguilar morales en contra de la metodología el señor ministro pardo rebolledo por consideraciones distintas la señora ministra piña hernández por consideraciones distintas el señor ministro leyes potisec por consideraciones diversas el señor ministro pérdida en contra de consideraciones señor ministro presidente saldí barledo de la raya con las salvedades y anuncio de voto concurrente aprobado en esos términos toca ahora analizar el estudio de fondo recuerdo este tribunal pleno que el compromiso es votar los dos asuntos el día de hoy lo ideal sería que se votara dentro del tiempo de sesión que concluya a las dos de la tarde pero de no ser así seguiremos con la sesión hasta que sean votados en su integridad estos dos asuntos señor ministro gutiérrez le ruego presente el fondo del asunto gracias ministro presidente este apartado se refiere al estudio de fondo propiamente el capítulo octavo una vez superado el obstáculo detectado en el proyecto se propone abordar el fondo de la cuestión mediante la formulación de dos preguntas a saber cuál es el parámetro de control y qué resultado genera su aplicación al caso concreto procedo a sintetizar brevemente las consideraciones ofrecidas como respuesta a cada una de ellas por lo que respecta a la primera pregunta se propone concluir que el parámetro de control de una orden de aprehensión conforme al sistema tradicional debe quedar integrado por normas que establecen tanto exigencias formales a saber las previstas en el artículo 10 16 constitucional como sustantivas es decir los artículos 4 20 constitucionales 7 y 8 de la convención americana de derechos humanos a diferencia del apartado anterior en el cual el ejercicio la facultad de atracción sirvió para revaluar un criterio jurisprudencial aquí se propone limitar el estudio a recrear el parámetro de control constitucional como se encuentra interpretado en los últimos precedentes de esta suprema corte los cuales están actualizados a los postulados constitucionales contemporáneos así en el presente caso debemos evaluar la regularidad de una orden de aprehensión emitida conforme al sistema tradicional o mixto y al respecto se subraya que el artículo 16 constitucional prescribe que la orden de aprehensión es un acto reglado que debe fundarse y motivarse de una manera exigente se dice que la constitución condiciona la validez de su emisión a que la autoridad judicial constate la actualización de determinadas reglas para que pueda ser librada es necesario que el juez o jueza respectivo constate que procede una denuncia o querella de un hecho que la ley señala como delito sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad además a partir de los elementos y material potencialmente probatorio recabado por ese ministerio público la orden deberá contener la suficiencia de datos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la persona procesada en la comisión del ilícito imputado al estar sometida a un estándar de motivación exigente la autoridad jurisdiccional que libra la orden debe realizar un examen minucioso de las constancias que acompañan el caso para cerciorarse de la actualización de la hipótesis constitucional ahora bien por lo que respecta a la parte sustantiva del parámetro se propone destacar los principios que limitan la actividad de las autoridades emisoras el de la presunción de inocencia mínima intervención del derecho penal y la perspectiva de género todos ellos explícitamente reconocidos o derivados de la interpretación de distintas normas constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el estado mexicano es parte a continuación el proyecto se detiene en la obligación de juzgar con perspectiva de género en este punto podría surgir la siguiente interrogante porque es necesario incluir esta metodología si un estudio de mera legalidad nos permitiría llegar al mismo resultado a mi entender la perspectiva de género no es una metodología subsidiaria o secundaria es constitucionalmente obligada eso lo ha sostenido la primera sala reiteradamente en su jurisprudencia sobre la materia pero además obedece a una función identificadora de asimetrías y desigualdades por supuesto que la perspectiva de género no es necesaria en un sentido lógico antes de pensar de pensar de pensar de pensarla como un parámetro de control en 2013 la sala resolvía todo el tiempo asuntos penales civiles o en materia familiar sin esa metodología en ese sentido por supuesto que de facto podríamos regresar a esa era y resolver sin este ángulo la pregunta por tanto no es solo si si eso resulta posible sino si es constitucionalmente permisible no utilizarla en virtud de lo dispuesto por el principio de igualdad entre mujeres y varones artículo 4 constitucional que busca una sociedad igualitaria la pregunta por su necesidad entonces revive un viejo debate para qué usar perspectiva de género si podemos llegar a la misma conclusión por otro camino la respuesta es que precisamente debemos hacerlo porque esta perspectiva es la única que nos ilumina para conocer cuándo y cómo se están distribuyendo cargas injustificadas en función de estereotipos convencionalmente construidos pero inadmisibles para una sociedad igualitaria es una metodología en la que hemos decidido confiar para llegar a una solución constitucionalmente correcta para identificar y corregir las asimetrías derivadas de los estereotipos de género en otras palabras podríamos resolver sin perspectiva de género pero habiendo condiciones que ameriten su inclusión no resolveríamos exhaustiva ni correctamente además sostener que esta metodología es innecesaria presupone una elección es decir presupone que el estudio de legalidad de revisión de constancias tiene preferencia sin embargo esto es incorrecto desde el punto de vista constitucional pues dicho ángulo de análisis no tiene primacía con respecto al de género las razones constitucionales para invalidar un acto principio de legalidad o perspectiva de género tienen la misma jerarquía no compiten entre sí ni una precluye la pertinencia de la otra una vez justificada la inclusión de la perspectiva de género como parte del parámetro de control en el proyecto se propone que este pleno recupere y haga suya la línea jurisprudencial de la primera sala de esta suprema corte de justicia por ser el órgano especializado en materia penal ha tenido oportunidad de consolidar en diversos precedentes desde los amparos directos en revisión mil cuatrocientos sesenta y cuatro diagonal dos mil trece y dos mil seiscientos cincuenta y cinco diagonal dos mil trece dicha sala ha afirmado que esta es una metodología obligatoria pues los procesos indagatorios y la adjudicación en distintas materias civil familiar y penal deben incorporar la perspectiva de género con el objeto de evitar que la desventaja histórica por razones sexogenéricas y la discriminación estructural que condiciona afecten adversamente las pretensiones legítimas de justicia especialmente de las mujeres y las personas de la diversidad sexual esta postura ha sido confirmada y ampliada específicamente para la materia penal desde el amparo directo en revisión seis mil ciento ochenta y uno diagonal dos mil dieciséis hasta los otros más recientes noventa y dos diagonal dos mil dieciocho y dos mil quinientos cincuenta y tres diagonal dos mil veinte en los que además se exploró la figura especialmente pertinente para el caso que nos ocupa la comisión por omisión tras recuperar esta línea doctrinal se propone que el pleno refrende la idea de que uno de los objetivos de juzgar con perspectiva de género es cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o perjuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja que estos reproducen debe aclararse que de acuerdo con dichos precedentes de la primera sala esta metodología de análisis no parte de la premisa superada de que las mujeres carecen de agencia ética sino de la realidad de su condición de desventaja histórica se trata pues de valoraciones sociológicas y no de presupuestos ontológicos evidentemente las mujeres poseen agencia ética lo que supone que pueden elegir conscientemente quebrantar la ley pero también están sujetas a violencia discriminación estructural y a condiciones de subordinación histórica lo que implica que pueden estar en situaciones donde no podría exigírseles legítimamente evitar la conducta que lesiona un bien jurídico respecto al cual podría entenderse no pocas veces estereotípicamente tienen una posición de garantía no basta con ser pareja hija madre de forma abstracta y general es necesario ejercer custodia efectiva es decir vigilancia inmediata presente y aprehensible en el momento específico una vez concluido el desarrollo del parámetro de control el proyecto estudia el caso concreto en el apartado titulado alcance y consideraciones del acto reclamado en el amparo tras analizar las constancias que tuvo a la vista que tuvo a la vista la sala penal responsable se advierte que el ahora oxiso falleció al interior de un hospital debido a una congestión visceral generalizada provocada por un infarto agudo al miocardio de acuerdo con la opinión de un experto la muerte estuvo relacionada con una omisión de cuidado lo cual es evidente si consideramos que el enfermo ingresó a ese nosocomio con trombosis úlcera sacra grado 3 infectada desnutrición y deshidratación severas de ahí que lo relevante sea responder la siguiente pregunta es factible atribuible a la quejosa el descuido que provocó esa muerte para la jueza penal responsable si era factible esa importación y por ello libró orden de aprehensión contra la quejosa al estimar que la muerte de la hora oxiso le era legalmente atribuible bajo la figura jurídica conocida como omisión impropia o comisión por omisión prevista en el artículo 16 del código penal para el distrito federal ahora ciudad de méxico la jueza apoyó esta conclusión en la idea de que la peticionaria de amparo en su condición de concubina era garante principal del bien jurídico afectado asignándole el deber jurídico de evitar el fallecimiento de su concubino contra esa determinación la imputada promovió un amparo indirecto el cual le fue otorgado para subsanar vicios formales pues el acto de autoridad combatido no cumple a cabalidad los principios de exhaustividad congruencia y debida fundamentación y motivación falencias que al criterio de la jueza de distrito le impedían examinar el fondo del asunto la autoridad responsable no precisó qué consecuencias se desprenden de las pruebas allegadas con relación a la conducta imputada además de que resulta notoriamente incongruente afirmar por un lado que la quejosa le brindaba cuidados y atención al enfermo y al mismo tiempo sostener lo contrario sin embargo el proyecto estima que esas diferencias formales no constituyen realmente un obstáculo jurídico para resolver en definitiva el problema de fondo en efecto si bien el concubinato deriva de un deber de asistencia mutua no podríamos afirmar sin más que las personas que viven bajo esa relación siempre y en todo momento tienen una efectiva y concreta posición de custodia de la vida y de la integridad corporal de su pareja pues para determinar esto se deben ponderar todas y cada una las circunstancias que rodean eventos concretos por ejemplo en virtud de las condiciones personales de la quejosa quien al momento de los hechos tenía 88 años resulta entendible que en lugar de atender directamente a la hora fallecido decidiera contratar personal capacitado para hacerlo es más cuando se agravó la situación de su concubino buscó ayuda especializada de manera particularmente significativa debe destacarse que carecía de los conocimientos especiales para atender los padecimientos del enfermo no habiendo duda de que de acuerdo con sus posibilidades le procuró atención y cuidados confiando en que los cuidados enfermeros y médicos tratantes neutralizaran el peligro al que se encontraba expuesto el bien jurídico en realidad no hay material probatorio que acredite que la quejosa omitió conducirse conforme al nivel de cuidado que razonablemente podía exigírse ahora bien el proyecto considera que con base en el parámetro de control antes explicado también resulta necesario examinar los vicios del acto reclamado desde la perspectiva de género esto obedece a que un perjuicio de género implicó en el acto reclamado es lo que conduce a colocar a la quejosa en la posición de garante se propone afirmar que la orden de aprehensión dictada en su contra es inconstitucional porque implícitamente supone que ella como concubina de un hombre estaba de alguna manera obligada a garantizar no sólo la conservación de su salud sino prácticamente la prolongación de su vida de acuerdo con esta lógica ella debía saber con exactitud en qué punto era médicamente necesario trasladar a su pareja a un hospital y someterla a un tratamiento especializado como si tener esa clase de conocimiento fuese un talento natural adquirido o irremediablemente heredado por su condición de mujer y concubina la omisión reprochada se basa en la premisa de que ella debía y podía estar orientada por una especie de intuición natural para conducirse de manera precisa sabia y prudente en momentos tan complejos como el que innegablemente supone la presencia de una enfermedad grave en el seno familiar el acto reclamado le exige niveles óptimos de inteligencia astucia sensibilidad capacidad de reacción escepticismo y total autodeterminación demandas que no son realistas para nadie en una situación tan delicada como la ocurrida y menos para una persona de la tercera edad esas exigencias niegan su propia vulnerabilidad y necesidad de asistencia en otras palabras la acusación del acto reclamado idealiza las capacidades de la quejosa con base en el género porque supone que debía actuar con suma fortaleza y claridad pese a las innegables limitaciones que para ello enfrentaría una persona de edad mayor en el caso de análisis la expectativa de procuración de cuidado resulta desmedida no es razonable esperar por un lado que una mujer sin conocimientos en una profesión tan especializada como la medicina se conduzca como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma por otra parte se ignora la posibilidad la posible negligencia de hombres que fungieron como cuidadores y médicos del enfermo consecuentemente al no ser factible jurídicamente responsabilidad responsabilizarla del fallecimiento de su concubino constreñir los efectos de la protección constitucional otorgada a la simple corrección de vicios formales sólo postergaría innecesariamente la decisión de forma por ello el proyecto propone modificar la sentencia recurrida y ampliar los alcances del amparo para que éste se otorgue de manera lisa y llana es cuanto gracias señor ministro ministro Luis María Aguilar muchas gracias señor presidente yo comparto totalmente la propuesta del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en el sentido de que debe modificarse la sentencia que se revisa y en su lugar conceder el amparo total liso y llano a la quejosa es decir para que se deje sin efectos la orden de aprehensión reclamada pues no hay pruebas que realmente la sustente ahora bien como ya lo mencioné en la discusión anterior del estudio de los agravios formulados por el fiscal adscrito a la juez de amparo se advierte que son esencialmente fundados pues la orden de aprehensión no adolece de la falta de motivación que destacó la jueza de amparo para conceder la protección federal para efectos y en consecuencia esta suprema corte con fundamento en la fracción sexta del artículo 93 de la ley de amparo debe abocarse al estudio de los conceptos de violación en los que destaca y argumenta la quejosa que los medios de prueba no demuestran ni en grado probable que ella haya sido la causante del supuesto homicidio como ya se ha visto los hechos por los que se libró la orden de aprehensión son los ocurridos entre el 4 y el 24 de agosto de 2015 relacionados sólo con la pérdida de vida del pasivo así se definió desde la denuncia a ellos se suscribieron la acción penal y sólo por ellos se dictó ese mandato de captura fue la jueza penal responsable la que consideró que de esos hechos derivó la comisión del delito de homicidio doloso de concubino y que la probable responsabilidad de la quique josa fue como autora directa en comisión por omisión y de manera dolosa en principio y aquí tengo una quizá una diferencia con el proyecto estimo que en su específica calidad de concubina y de cohabitante con el pasivo puede considerarse que tenía la calidad de garante de la vida de esta de este en términos del artículo 16 del código penal para la ciudad de méxico o distrito federal en las mismas condiciones que él hubiera tenido respecto de ella en el supuesto de que las cosas hubieran ocurrido a la inversa es decir que ella hubiera sido la que enfermara por tanto pero desde una perspectiva de género no es de ninguna manera que por su calidad de mujer le surge este deber y si bien es completamente indebido adjudicarle a una persona dicho deber por el solo hecho de ser mujer la perspectiva de género tampoco es razón suficiente para estimar que no debe ser considerada como garante en cambio si estimo y en ello coincido totalmente con el diverso enfoque del proyecto que a la hora de evaluar si la hora quejosa cumplió cabalmente y en la medida de lo razonable ese deber de garante no puede soslayarse y deben tomarse en cuenta tanto su edad 88 años como su condición de mujer es decir si puede considerarse que tuvo la calidad de garante pero en función de esas dos condiciones especiales personales e ineludibles el rigor de exigencia debe estar necesariamente matizado para atribuir la responsabilidad en la comisión del delito en mención no solo debe acreditarse que el indiciado es garante del bien jurídico sino también que de acuerdo con las circunstancias pudo evitar el resultado típico y que además su inactividad es en su eficacia equivalente a la actividad prohibida en el tipo a mi juicio lo que no se encuentra demostrado es el diverso elemento relativo a que de acuerdo con las circunstancias pudo evitar el resultado típico en este escenario del análisis de las constancias de autos se puede afirmar que no hay pruebas ni siquiera las mínimas indispensables de que ella haya ocasionado directamente ese deceso y mucho menos de que lo haya hecho de manera dolosa como se le atribuye antes bien lo que sí revelan las pruebas es que ella realizó las acciones que resultaban adecuadas a la situación en la que ella se encontraba pues procuró medidas tendentes al cuidado del ahora fallecido tales como las consistentes en apoyarse en otras personas para que directa y materialmente le brindaran el cuidado y atenciones médicas que fueran necesarias contrató cuidadores enfermeros y médicos y que conforme se fue deteriorando la salud se solicitó el referido servicio de tiempo completo por lo que se hicieron cargo del cuidado del paciente dos enfermeros además de que cuando finalmente advirtió la gravedad del deterioro ella misma avisó al hermano del pasivo quien dispuso la intervención de especialistas que fueron los que hasta ese momento recomendaron el traslado a un hospital como así se hizo de inmediato por decisión de dicho hermano es posible que desde el punto de vista médico especializado profesional las acciones que ella tomó al inicio y desde un punto de vista posterior se pudiera pensar que se podían tomar otras medidas sin embargo ella procuró y obtuvo todos los cuidados que consideró necesarios y razonables para conservar la vida y mejorar la salud de la hora de fútbol durante la averiguación previa los peritos médicos concluyeron que lo óptimo habría sido que lo llevara a un hospital sin embargo en principio y lo señala el proyecto no hay prueba de que ella contara previamente con esa información especializada y además menos hay prueba de que de haberla tenido haya dejado de actuar en función de dicha información que repito no tuvo previamente con el propósito doloso de que muriera es decir no hay pruebas de que ella haya sido auxiliadora en la muerte del pasivo que lo haya hecho en comisión por omisión y sobre todo que lo haya hecho de manera dolosa como se le atribuye que la jueza penal responsable en primera instancia ha llegado a una conclusión contraria como bien lo apunta el proyecto solo puede explicarse pero de ninguna manera justificarse como un estereotipo discriminatorio que le impone y atribuye un deber de cuidado en función de su condición de mujer a la hora quejosa más aún el grado de al grado de idealizar su capacidad con base en el género porque supone que debía actuar con suma fortaleza y claridad más allá de lo que razonablemente procuró pese a las innegables limitaciones que ella enfrentaba por su avanzada edad y porque la información médica especializada fue expedida con posterioridad a esos cuidados y hasta que se determinó llevarlo a un hospital decisión que ella desde luego aceptó considero que no hay elementos probatorios aptos para atribuir a la quejosa el fallecimiento de su concubino porque dadas sus propias condiciones no le era exigible cuidarlo por sí misma atendiendo a su edad ya que no contaba con los conocimientos especializados para atender sus padecimientos y aunque no puede desconocerse una efectiva y concreta posición de custodia de la salud del pasivo a cargo de la indiciada generada por las obligaciones inherentes a su relación de concubinato lo cierto es que las pruebas que obra en el expediente bastan para acreditar que la quejosa cumplió en forma razonable y bastante con el deber de cuidado a su cargo al haber realizado los actos que estuvieron dentro de sus posibilidades para procurar la atención y cuidados de la salud de su concubino para la cual como ya he señalado depositó su confianza en personal médico y de asistencia especializada lo cual es suficiente para desvirtuar la conducta omisiva que se le atribuye a la quejosa en el sentido de que haya dejado de realizar algún acto específico atribuible a ella y mucho menos con dolo que hubiera sido apto para evitar el resultado típico esto es el fallecimiento del pasivo en consecuencia lo que no se encuentra acreditado y ello genera la inconstitucionalidad del acto reclamado es el hecho de que la quejosa de acuerdo con las circunstancias especiales de ella haya podido evitar el resultado típico ni mucho menos que lo haya hecho con dolo en estas condiciones y para concluir las pruebas de que disponía la jueza penal responsable no eran suficientes para mandar a prenderla por el delito de homicidio de modo que debe otorgarse el amparo liso y llano para que sin más se cancele esa orden de aprehensión gracias señor ministro presidente muchas gracias señor ministro ministra yasmín esquivel gracias ministro presidente con su permiso en este considerando octavo en el estudio de fondo en este apartado comparto el sentido del proyecto en cuanto a la concesión del amparo liso y llano sin embargo considero necesario hacer las siguientes precisiones ante todo debemos recordar que el acto reclamado en este juicio de amparo es una orden de aprehensión emitida en un proceso penal seguido conforme las reglas del sistema tradicional por tanto con fundamento en el artículo 16 se precisa dos requisitos de fondo que deben actualizarse para emitir la orden de aprehensión el cuerpo del delito y la probable responsabilidad sin embargo el proyecto no precisa con claridad en cual de los dos se analiza la comisión por omisión sino si como elemento del cuerpo del delito o como parte de la probable responsabilidad advierto que la orden de aprehensión se libró por el delito de homicidio doloso de concubino previsto en el artículo 125 párrafo primero con relación a los diversos 17 fracción primera 18 párrafo segundo 22 fracción primera todos del código penal para el distrito federal además esta orden consideró actualizada la comisión por omisión prevista en el artículo 16 de este ordenamiento bajo este contexto estimo que para determinar la constitucionalidad del acto reclamado la orden de aprehensión es indispensable precisar los elementos del cuerpo del delito y a partir de ahí analizar el aspecto que no está acreditado por otra parte tal como lo afirma el párrafo 116 del proyecto para cumplir con las exigencias del artículo 16 de la constitución federal no basta que se enliste el material de convicción que existe en la causa penal y se señale dogmáticamente que es suficiente para arribar a cierta conclusión prescindiendo de un análisis razonado toda vez que existe la obligación no sólo de identificar las pruebas base del pronunciamiento sino precisar también el valor probatorio de cada una de ellas tanto de cargo como de descargo así como hacer la confrontación de ellas no obstante que el proyecto parte de la premisa de esta premisa lo cierto es que a lo largo del estudio del caso concreto no se hace un ejercicio ponderado de los medios de convicción que obran tanto los de cargo como los de descargo ni se precisa el valor probatorio de cada uno de ellos y mucho menos se hace una confrontación entre ellas para arribar a la conclusión del caso específico ahora bien sobre la figura de comisión por omisión que analiza el proyecto debemos tener presente que el artículo 16 del código penal para el distrito federal ahora ciudad de méxico señala que para este tipo de delitos los siguientes requisitos la persona indiciada sea garante del bien jurídico tutelado por la norma penal de acuerdo con las circunstancias podía evitar que se produjera el resultado su inactividad es en su eficacia equivalente a la actividad prohibida por el tipo por ello en un primer aspecto que debemos definir es si el sujeto activo del delito tiene o no la calidad de garante una vez definida esa circunstancia analizar si se encontraba en posibilidad real y concreta de llevar a cabo la acción para evitar producir el resultado material de acuerdo con las circunstancias además si esa actividad es en su eficacia equivalente a la actividad prohibida en el tipo no obstante advierto que el proyecto mezcla estos aspectos partiendo de esta premisa el proyecto no da respuesta de manera tajante y directa a si la pareja en general tiene o no la calidad de garante cuando existe concubinato o matrimonio desde mi punto de vista y coincido con el ministro Luis María Aguilar considero que la respuesta a esta primera interrogante es en sentido afirmativo porque el propio 16 del código penal del distrito federal dispone en fórmulas muy concretas que es garante del bien jurídico que entre otras aceptó efectivamente su custodia inciso de se haya en una efectiva concreta posición de custodia de la vida la salud o la integridad personal de algún miembro de la familia o de su pupilo en una relación de pareja ya sea de concubinato o en el matrimonio el deber de cuidado es de ambos y por tanto adquieren la calidad o posición de garantes pues existe una vinculación natural en el ámbito familiar y en la convivencia que se traduce en una función protectora del bien jurídico la vida la salud entre otros en efecto el artículo 138 sextus del código civil para el distrito federal dispone el deber de los miembros de la familia observar entre ellos solidaridad recíproca mientras que el diverso 291 cuater señala el concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y sucesorios independientemente de los demás derechos y obligaciones reconocidos en este código y en otras leyes en el caso concreto teniendo la calidad de garante advertimos que por una parte existen pruebas como son los dictámenes periciales que señalan que la causa de la muerte del hoy fallecido fue una omisión de cuidado de las personas encargadas de ello y que esta omisión le causó su muerte así como testimoniales que lo confirman por el otro lado teniendo la calidad de garante no se acredita la inactividad o omisión porque el sujeto activo contrató servicios de una agencia para el cuidado solicitó revisiones médicas a domicilio buscó ayuda especializada para preservar la salud y apoyó llevarlo a consultas médicas programadas por tanto la conducta omisiva no fue suficiente para considerar que estas debieron ser de mayor intensidad como llevarlo al hospital para evitar su deceso es cierto que para el ministerio público y la jueza penal responsable en su estricta ponderación existían pruebas suficientes que acreditaban los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la quejosa sustentado en las pruebas de cargo en específico en los testimonios que dieron cuenta de su negativa de la quejosa de ingresar al paciente a un hospital y con las periciales que demostraron el deterioro grave de la salud del ahora fallecido originado por el descuido clínico tal como se explica en los párrafos 147 y 148 del proyecto en un sistema recursal en amparo en revisión todos los días se analizan por los juzgadores federales las determinaciones emitidas por las fiscalías estatales y tribunales locales y que pueden ser confirmadas o revocadas en la resolución de amparo las autoridades ministeriales y jurisdiccionales tienen la potestad de valorar y apreciar el alcance de los medios probatorios existentes en autos con lo que la autoridad de amparo puede estar o no de acuerdo pero cada uno de ellos realiza su función en sus respectivos ámbitos de atribuciones constitucionales y legales considero que en el caso concreto si bien la autoridad jurisdiccional local ejerció su arbitrio para juzgar los aspectos y los hechos conforme a sus facultades lo cierto es que en mi concepto de la valoración de las pruebas la quejosa hizo lo que estaba a su alcance de acuerdo a su edad y condiciones físicas y económicas por tanto no hay actos ni conductas omisivas que acrediten los elementos del cuerpo del delito con las pruebas que obran en el expediente derivado de lo anterior considero que tampoco es necesario utilizar la herramienta de juzgar con perspectiva de género para resolver el presente caso pues se trata únicamente de determinar si efectivamente están o no acreditados los elementos del cuerpo del delito con base en el caudal probatorio que existen autos en las relaciones como el concubinato o el matrimonio no se impone a la mujer por el solo hecho una carga o deber de cuidado pues la obligación es y debe ser recíproca tanto para hombres como para mujeres ya que el código penal para el distrito federal no distingue en que el sujeto activo en el delito de estudio sea una mujer por lo que las normas no hay algún estereotipo o carga adicional para la mujer por otra parte del estudio del expediente no se advierte evidencia o indicio alguno de que haya habido intervención de personas o instituciones ajenas a las que legalmente les corresponde participar y finalmente en los efectos del amparo en el párrafo 205 del proyecto se propone que la juez responsable deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada sin embargo estimo que dichos efectos están incompletos porque debe ordenarse a la responsable que dicte una nueva resolución en la que se niegue la orden de aprehensión solicitada y se actúe en términos del artículo 36 del código de procedimientos penales para el distrito federal finalmente estimo que deben declararse sin materia los recursos del ministerio público federal y del tercero interesado porque al haber sido fundada la revisión adhesiva con un mayor beneficio para la quejosa los agravios de los demás recurrentes han quedado superados por la sentencia de este tribunal de pleno por lo anterior estoy con el proyecto y en contra de las consideraciones expresadas ministro presidente gracias gracias señora ministra ministra loretta ortiz en la misma línea que mi intervención anterior estoy a favor del sentido de la propuesta pero formulando algunas aclaraciones y razones adicionales para resolver el fondo del asunto el proyecto establece como aspecto sustancial el responder a la pregunta dada las circunstancias del caso es factible atribuirle a la quejosa el descuido que provocó la muerte de la víctima a partir de ahí se esboza una serie de razonamientos que concluyen en que no se puede atribuir a la quejosa el fallecimiento del oxiso sin embargo precisamente por las razones que se vierten a lo largo del proyecto considero que no existe un descuido dado que no se acredita una omisión es decir del análisis del material probatorio se advierten en esencia ciertas condiciones en que se encontraba el hoyo oxiso específicamente que estaba al cuidado de enfermeros contratados por la quejosa quienes le suministraban medicamentos así como de otros especialistas que también le proporcionaron consultas y tratamientos médicos de ahí que no es posible hablar de una decisión de la quejosa por permanecer inactiva y como consecuencia de la violación de un deber de cuidado pues dada sus condiciones personales no le era exigible cuidar a su concubino por sí misma por el contrario de acuerdo con sus posibilidades le procuró la atención y cuidados a través de personal técnicamente preparado como cuidadores enfermeros y médicos esto es por sí mismo suficiente para sostener que en el caso no existe una misión impropia puesto que no se observa una pasividad absoluta es decir lo que la omisión tipificada supone es la denotación de un absoluto desprecio a la obligación que se tiene como garante y no a la suficiencia o acierto de la acción realizada en ese escenario en que se desprenden hechos positivos de cuidado y atención la imputación no consiste en reprochar una conducta omisa sino prácticamente en las acciones faltantes que desde el estereotipo de género de cuidadora se atribuyeron tácitamente a la quejosa al ser su pareja quiero destacar que en mi opinión la acusación a la quejosa parte de una preconcepción y un prejuicio de que las mujeres tenemos un deber cualificado y extraordinario de cuidado tal como señala el recién publicado manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal de este alto tribunal dicha modalidad de conducta ha sido recurrentemente utilizado para considerar a las mujeres como coautoras de lesiones o homicidios de personas bajo su cuidado exigiéndoles facultades predictivas que rayan en lo metafísico o parten de posibilidades imaginarias del resguardo y protección imaginarias en cuanto ajenas a las condiciones concretas de vida de esas mujeres lo anterior sin dejar de advertir la desproporción que ello supone dada las condiciones personales y de edad de la quejosa así como las características del caso sobre esa base en la que no se configura una omisión impropia ni se acredita el cuerpo del delito concuerdo con las razones y el sentido del proyecto especialmente al incorporar el análisis del caso las perspectivas de género e interseccionalidad esta última en razón de la edad de la quejosa herramientas que sin lugar a dudas contribuyen de forma certera a erradicar los estereotipos y sobrecargas asociadas a las labores de cuidados en nuestra sociedad es cuanto ministro gracias señora ministra ministro gonzález alcántara muchísimas gracias ministro presidente yo reitero mi felicitación al ministro ponente por presentarnos en tan breve tiempo una propuesta tan exhaustiva tan elocuente y que recoge muchas de las inquietudes que planteamos en la sesión del 14 de marzo pasado por eso coincido con el sentido de la propuesta en cuanto modifica los efectos de la concesión del amparo para otorgar un amparo liso y llano a la señora Laura Morán Servín y además comparto con gran parte de las consideraciones sustentadas en un sólido estudio probatorio realizados con perspectiva de género sobre este punto me gustaría agradecerle al ministro ponente pues desarrolla de una manera desde mi punto de vista excepcional como un análisis con perspectiva de género impide aplicar el derecho penal para reforzar el estereotipo de la mujer cuidadora con deberes idealizados la única propuesta que yo tendría y que respetuosamente le hago a todos ustedes sería que este tribunal pleno reconociera que la imputada y aquí quejosa sufrió una afectación injustificada por parte por parte de los órganos del estado a su derecho de libertad personal y que en virtud de lo anterior reconociéramos su carácter de víctima de violación de derechos humanos a efecto de que le sea posible acceder a los mecanismos de reparación integral que establece la ley general de víctimas es cuanto ministro presidente gracias señor ministro ministro leines gracias ministro presidente bueno yo también me voy a separar de la parte que tiene que ver con perspectiva de género en este caso en particular primero no conozco los criterios de la primera sala pero yo no concuerdo en que resolver un asunto tan claro de legalidad en materia penal forzosamente suponga incumplir el deber de exhaustividad así pero aún así suponiendo sin conceder que la metodología de juzgar con perspectiva sea obligatoria en absolutamente todos los casos sometidos a este tribunal pues me parece muy respetuosamente que no lo hace tampoco el proyecto porque yo no vi que se no detecta relaciones donde están estas relaciones asimétricas en este caso en este tipo penal en la actuación de la jueza o juez de primera instancia o en la jueza de distrito en estas situaciones estructurales de desigualdad la propia metodología página 79 punto 137 nos obligaría a identificar si existen estas situaciones de poder que den cuenta del desequilibrio y la situación de desventaja me parece que no en todo caso yo no lo vi en el proyecto se afirma que hay una en el párrafo 193 que hay un estereotipo de cuidadora y me parece que eso sería insuficiente no se cuestionan los hechos ni se valoran las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género por eso es fundamental primero identificar y detectar esa relación asimétrica de poder que hacemos las dos salas cada vez que tenemos que aplicar precisamente esta metodología en caso que el material probatorio no sea suficiente ordenar las pruebas necesarias y sobre todo detectándose la situación de desventaja por cuestiones de género cuestionar la neutralidad del derecho aplicable cuestión que tampoco me parece a mí que aparezca en el derecho aplicable porque el derecho aplicable en ninguna parte señala que esto es exclusivo para la mujer es más ni siquiera aquí hay una indebida interpretación se señala que es por su carácter de concubina eso fue una interpretación que se da como ya lo vimos aquí y en eso concuerdo con el proyecto donde de manera automática se dijo tiene una relación de concubinato luego entonces tiene un deber es garante para efectos quizá para efectos civiles pero no para efectos penales conforme al artículo 16 por eso yo me parece que hay todo un desarrollo muy interesante de lo que es juzgar con perspectiva de género pero no se aplica en este caso y por lo tanto yo y tan es así que con idénticos hechos si fuese el concubino hombre el imputado estaríamos resolviendo exactamente de la misma manera por el contrario y en cambio me parece ministro ponente que lo que si hace este proyecto y yo estoy totalmente de acuerdo es que hace y resuelve con perspectiva de adulto mayor y eso si lo hace y precisamente cuando el proyecto y en eso estoy totalmente de acuerdo en el proyecto cuando desvirtúa porque no tenía la calidad de garante precisamente lo hace con esta perspectiva de adulto mayor es decir las consideraciones y es que se pueden llamar consideraciones porque yo siempre he insistido que en este caso en particular nunca se analizó si tenía el deber de garante sino que se dedujo en automático porque había una relación de concubinato quiero decir incluso a quienes han dicho que si se acredita que el artículo 16 a que se ha hecho referencia no dice lo que se lo que se presupuso como hipótesis normativa el artículo 16 no voy a leer todas las hipótesis pero la que entiendo sustentó la orden de aprehensión y entiendo porque la orden de aprehensión se fundamentó en el 16 sin explicarnos exactamente en qué inciso pero de las argumentaciones se desprende que el inciso el perdón el inciso de dice el garante el bien es garante el bien jurídico el que se haya en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida la salud e integridad corporal de algún miembro de la familia de su pupilo se haya en una efectiva y concreta posición como bien lo desarrolla el proyecto en ninguna parte en la primera instancia ni en el juicio de amparo en su primera instancia se tomó en cuenta que se estaba atribuyendo el deber de garante a una persona de 87 años al momento de los hechos en que inclusive era 7 años y medio mayor de quien en principio tendría el deber de cuidado y que dado el envejecimiento natural del cuerpo y de la mente también mínimo se debieron interrogar si se puede encontrar en una posición de vulnerabilidad por lo que resulta difícil considerar que una persona adulta mayor esté obligada en automático a brindar los cuidados y hacerse cargo como garante jurídico y menos para efectos penales únicamente porque existe una relación de concubinato hombre o mujer de acuerdo con la ley de los derechos de las personas adultas mayores las personas de edad tienen derecho a recibir protección por parte de la comunidad la familia y el estado y concretamente señala que los procedimientos jurisdiccionales deben tener esta consideración y protección lo que se traduce como regla general en no poder exigirles a los adultos de edad avanzada el cuidado de otros bien lo dice el proyecto no significa que nunca haya ninguna circunstancia pero esto obligaba a hacer una reflexión y juzgar con perspectiva de adulto mayor antes de atribuirle el carácter de persona de perdón de garante del bien jurídico yo yo en un voto concurrente sustituiría la parte de género precisamente por estas consideraciones que nunca se tomaron en cuenta de que el artículo perdón primero que el artículo 16 no dice que es suficiente con ser o que tener una relación ya sea de matrimonio o de concubinato para que se atribuya para efectos de un delito y menos de un delito de comisión perdón de comisión por omisión el que sea garante del bien jurídico y eso el proyecto lo desarrolla de manera muy completa yo ahí comparto no tendría por qué estar y no lo hace y yo lo comparto estar analizando las pruebas ni las acciones que se hizo o que dejó de hacer porque el proyecto si lo entendí bien ministro ponente insisto salvo esas consideraciones de las que yo me aparto parte precisamente en legalidad en derecho penal en que no se acredita el deber de garante y con eso es suficiente para que la para conceder el amparo liso y llano y que considerar inconstitucional la orden de aprehensión gracias ministro presidente gracias señor ministro ministra ríos farja gracias ministro presidente primeramente reconozco el importante trabajo argumentativo que se desarrolla en la propuesta y me sumo a las felicitaciones al ministro ponente voy a ser muy breve creo que en este caso tenemos que a la quejosa se le consideró garante porque mantenía una relación de concubinato con el de oxiso pero no se tomaron en cuenta las condiciones particulares de la quejosa para determinar si en verdad incurrió en una omisión en el deber de cuidado de su concubino creo que a pesar de su edad y falta de conocimiento médico especializado de manera razonable la quejosa acudió a servicios médicos y de enfermería para brindar la atención de dos geriatras y un neurólogo que favoreciera las condiciones de salud de su concubino que estaba gravemente enfermo entiendo el dolor que causa la pérdida de una persona que amamos sea pareja concubino hermano hijo padre creo que muchas de las personas que hemos perdido a seres queridos por enfermedades que los hemos visto oírse conforme se va mermando su salud nos quedamos permanentemente impotentes sobre qué más pudimos haber hecho qué más pudo haber estado en nuestras manos para impedir el duro desenlace no somos médicos e incluso quizá las personas especialistas en medicina ni siquiera coincida en qué hacer en todos los casos así que creo que lo que debe observarse es si se hizo lo razonablemente necesario independientemente incluso de nuestra edad en este sentido considero que las acciones que desplegó la quejosa para preservar la vida de su pareja están acreditadas porque de ellas dan cuenta las pruebas existentes en el asunto y que revelan el deber de cuidado que la quejosa cumplió conforme a sus capacidades para cuidar y atender el grave estado de salud de su concubino por alguna razón no se tomó en cuenta ese caudal probatorio como amerita la dogmática penal a mi forma de ver estas conclusiones me parecen a mí suficientes reitero para conceder el amparo liso y llano de hecho aunque el proyecto es cuidadoso tengo dudas en una parte respetuosamente considero que se pueden generar lecturas incorrectas o imprecisas de cuando esta corte elige aplicar el enfoque de género en este caso me resulta suficiente que las pruebas no respalden la decisión de la quejosa combate y que en cambio se haya ignorado ese caudal probatorio en favor de ella en otros casos donde hemos ordenado que se aplique el enfoque de género es para incluso recabar material probatorio porque no existe prueba alguna que respalde el dicho de alguna mujer violentada o porque el enfoque de género hace una diferencia sustancial en conceder el amparo en este caso me parece que lo que existe es un análisis judicial alejado de la dogmática penal ante las pruebas existentes y por eso para mí esto es lo determinante si además existen estigmas o perjuicios eso me parecería peor por supuesto pero no estoy segura de que sea necesario este punto para resolver el tema en cuestión y no considero que ello sea un retroceso en la doctrina se pudieron haber ignorado las pruebas también tratándose de un concubino frente a la muerte de su concubina por ejemplo entonces sin desconocer el peligro de los prejuicios y las estigmatizaciones que repruebo en todo momento considero que en este caso lo relevante es reitero la valoración incorrecta del caudal probatorio no me extiendo para no ser reiterativa sobre lo que ya se ha dicho aquí al respecto en este caso insisto lo que veo son pruebas suficientes para acreditar que la cosa no es punible penalmente pruebas no tomadas adecuadamente en cuenta de manera que me centro solamente en este punto para acompañar la decisión de otorgar el amparo liso y ya gracias señora ministra ministra piña gracias señor ministra presidente trataré de ser breve es lo vamos a agradecer pero bueno es es yo también de que vamos a replicar el visio bueno este bueno yo no voy a compartir el el párrafo 120 en la relación de parámetro de constitucionalidad porque nos dice el proyecto que se debe estar al principio de última ratio y que una orden de aprehensión que la orden de aprehensión de la implicada no cumple con la con la exigencia de según la cual la intromisión de las libertades de las personas únicamente se justifica en casos de última ratio yo creo que este principio está dirigido al legislador y las autoridades jurisdiccionales lo que deben observar es el principio de exacta aplicación de la ley salvo que consideren que la norma es inconvencional ahora de acuerdo con lo que expuse cuando analizamos el amparo en revisión relacionado con este asunto en sesión de 14 de marzo pasado en la que me pronuncié respecto al fondo porque no compartía en general el proyecto que se puso en nuestra consideración y por los motivos que expuse y que a mi juicio procedía a resolver el fondo del asunto como finalmente lo determinó la mayoría de este tribunal pleno quiero mencionar que desde entonces aunque la mayoría de nosotros no compartimos el proyecto contaba con los elementos necesarios para la resolución del asunto en lo personal tuve oportunidad de analizar las constancias respectivas incluida la causa penal y el expediente de apelación que se refiere al siguiente asunto y en los que se emitieron los actos reclamados estas constancias fueron puestas a nuestra disposición por la Secretaría General de Acuerdos desde que se repartió el proyecto por otra parte reitero mi postura que realicé en esa sesión porque comparto el sentido del proyecto sin embargo me voy a apartar por las razones que expondré brevemente de las consideraciones que la sustenta como expliqué en aquella ocasión a mi juicio el acto reclamado deviene violatorio de los artículos 16 párrafo segundo 17 20 apartado a fracción tercera y 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en atención porque la autoridad jurisdiccional responsable transgredió el principio acusatorio en su vertiente de distribución de funciones al invadir facultades constitucionales exclusivas del Ministerio Público la razón por la que difiero de las consideraciones expuestas en el proyecto no obedece en la que no coincido en general con los aspectos en que se sustenta consistentes en los elementos necesarios para actualizar el delito de comisión por omisión u omisión impropio así como la obligación de juzgar con perspectiva de género aunque en este apartado sí en este apartado coincido con lo que expresó el Ministro Lainez sino que no difiero digo sino la razón por la que difiero del proyecto es porque a mi juicio no es posible pronunciarse respecto a estos aspectos sin transgredir los principios acusatorio en su vertiente de distribución de funciones de presunción de inocencia de defensa adecuada y de equidad procesal e imparcialidad que derivan de los preceptos que mencioné aquí quiero aclarar porque creo que no lo hice con antelación que cuando para mí cuando la constitución habla de igualdad procesal lógicamente se está refiriendo a una igualdad sustantiva y no a una igualdad meramente formal ahora previo a exponer las razones por las que no comparto también considero que en el parrafin 163 se afirma que en el precedente 92 de 2018 de la primera sala estos fueron los parámetros que se establecieron en ese asunto yo formulé un voto concurrente porque si bien se eliminó uno de los elementos que decía el precedente estas modificaciones a mi juicio no eliminan del todo la idea de una puesta en peligro de bienes protegidos en los delitos de omisión impropia pues en el elemento que se identifica con el punto segundo relativo a la inejecución de la acción esperada se precisa que la omisión es la realización del riesgo entonces a mi juicio ese punto se tendría que matizar incluso esta circunstancia se aprecia del párrafo 158 del proyecto en el que se hace referencia a los resultados materiales así como la equivalencia valorativa entre la omisión y la afectación causada a los bienes jurídicos protegidos no así a la realización de un riesgo por otra parte estos elementos a mi juicio constituyen elementos distintos a la calidad de garante que es el deber jurídico que tiene una persona frente a una situación determinada y la posibilidad que tenga de acuerdo con las circunstancias quien ostenta la calidad de evitar el resultado típico en el caso concreto se estableció que la calidad de garante deriva de la hipótesis contenida en el inciso D del artículo 16 del código penal de la Ciudad de México ello debido al vínculo de concubinato que unía la implicada con la víctima quiero destacar que el supuesto aludido considero del que se deriva la calidad de garante se actualiza por el solo hecho de la relación de concubinato en tanto que esta implica que quedó demostrado que vivían en común en forma constante y permanente lo cual es suficiente para entender que los concubinos se encuentran en una efectiva y concreta posición de cuidado de custodia y por su parte en cuanto a la posibilidad de evitar el resultado típico en la doctrina existen diversas posturas desde aquellas que apoyan el juicio sobre la posibilidad de actuar en un punto de vista exclusivamente objetivo las diversas que prescinden de las posibilidades fácticas de actuar para en su lugar exigir el conocimiento de la finalidad de la acción como base cognoscitiva también las que se fundamentan sobre la capacidad de culpabilidad del omitente y finalmente las que consideran la aptitud para motivarse libremente como una condición previa a la capacidad de acción no obstante mayoritariamente se dice que para afirmar que se tenía capacidad individual de acción esto es de evitar el resultado lo correcto es buscar un punto medio de manera que lo primero que se exige es que concurran los presupuestos externos que sería cercanía espacial medios adecuados de auxilio para el ejercicio de la acción obligatoria y que se disponga de los recursos propios como puede ser la fuerza física los conocimientos técnicos las capacidades intelectuales etc esta distinción entre la calidad de garante y la posibilidad de evitar el resultado me llevan también a disentir de la afirmación que se realiza en el párrafo 168 del proyecto y se adopta como premisa para la resolución contrariamente a lo que tiene considero que la calidad de garante puede construirse como una consideración general y abstracta y que así se hace construirse como un deber jurídico de evitación entendido como la relación normativa existente entre una persona y un bien jurídico protegido tal como incluso lo está presentando el propio proyecto en los párrafos 157 161 y 163 punto cuarto sin embargo por lo tanto no comparto la conclusión a la que procede el proyecto en sus párrafos 173 y 174 relativa a que en este caso concreto la implicada no era garante de la víctima de la víctima a diferencia de lo anterior desde mi perspectiva si le tiene si la si tenía esa calidad derivado del concubonato y que y de la cual se podría afirmar que las personas que viven bajo esa relación siempre y en todo momento tienen una efectiva y concreta posición de custodia de la vida y de la integridad personal de su pareja pues esta circunstancia está determinada tal cual de forma general y abstracta en el inciso del párrafo 10 del artículo 16 sin embargo la ponderación de los elementos y circunstancias que rodean los eventos concretos es propia de otro elemento para la actualización de los delitos de omisión impropia o comisión por omisión como es la posibilidad de evitar el resultado de ahí que en el artículo 16 no sólo se establezca como requisito para este tipo de delitos que el omitente tenga la calidad de garante sino además que se acredite que de acuerdo con las circunstancias del tipo penal podría haber evitado el resultado típico por lo tanto los argumentos con los que en el proyecto se pretende sostener que no se acredita la calidad de garante de la implicada en este caso específico de orden de presión aprehensión a mi juicio no son idóneos para ese fin ya que no están dirigidos a desvirtuar la relación de concubinato que existía entre la implicada y la víctima sino a demostrar que en las circunstancias en que se desarrollaron los hechos la implicaba no estaba en posibilidad de evitar el resultado y ese ya es otro elemento del delito finalmente coincido con el ministro ponente que es de primordial importancia analizar cualquier asunto con perspectiva de género detectando cualquier asimetría de poder no únicamente referida a mujer varón a cualquier asimetría de poder incluso he sostenido reiteradamente que la sola función de impartir justicia conlleva por sí misma la aplicación de este método porque de lo contrario no podríamos hablar de justicia y es precisamente de la relevancia e importancia que tiene para mí el juzgar con perspectiva de género por lo que respetuosamente estimo que en el caso no no se aplicó de manera de manera correcta o exacta este método en principio en principio para determinar si en el acto reclamado se reprodujo un estereotipo de género en este caso de género lo que se debe analizar en primer lugar es si la norma está redactada en términos neutros o si tal neutralidad sólo es aparente posteriormente si la autoridad responsable se limitó o no a aplicarla es decir si le atribuyó el carácter la calidad de garante o la posibilidad de evitar el resultado a la implicada derivado de su condición de mujer o si por lo el contrario el primer extremo lo derivó de la relación de concubinato que mantenía con la víctima como lo dispone el inciso desde el párrafo del segundo del artículo 16 y es por ello que a pesar de que en los delitos de omisión impropia o comisión por omisión el juzgar con perspectiva de género tiene una importancia crucial en el momento de verificarse el elemento relativo a la posibilidad de evitar el resultado pues es cuando el juzgador deberá ponderar todas las circunstancias tanto materiales como personales que imperaron en el momento en que hicieron los hechos no sólo para identificar si se está reproduciendo un estereo de tipo o prejuicio de género sino también para advertir si existe cualquier situación de poder de cuenta de un desequilibrio entre las partes en el entendido de que si así se si del material probatorio no es suficiente pues se tendrá que ordenar las pruebas necesarias para que se recaban y finalmente tampoco comparto el párrafo 203 en los que se dice que los hechos que se constatan no permiten hallar cuerpo del delito ni probable responsabilidad atribuirse a la quejosa pues desde mi óptica en todo caso la conducta deviene atípica por no acreditarse que de acuerdo con las circunstancias la implicada tenía la posibilidad de evitar el resultado en términos del inciso a fracción segunda del artículo 29 del código penal de la ciudad de México sin embargo a pesar de que por estas razones no compartirían esta parte del proyecto pero como lo sostuve en la sesión anterior en que se vio el asunto por primera vez yo estoy totalmente de acuerdo con el sentido del proyecto pero no con sus consideraciones porque a mi juicio al analizar cualquier pretensión punitiva es primordial tener presente que en el artículo 21 constitucional se establece una clara división entre las funciones de acusar y de juzgar así que a partir del mandato constitucional en relación con los principios de presunción de defensa de inocencia defensa adecuada equidad procesal que implique igualdad sustantiva e imparcialidad judicial la primera sala de este alto tribunal ya determinado en jurisprudencia firme que el si el ministerio público no especifica en el escrito de consignación los hechos y la conducta que se atribuye al inculpado la autoridad judicial carece de facultades para deducir y configurar dichos elementos a través de la revisión oficiosa de la averiguación previa y que cuando se actualiza esta deficiencia el juzgador debe limitarse a analizar las circunstancias precisas en tiempo lugar modo y ocasión precisas en el pliego de consignación y destacar que la omisión en que incurrió el acusador constituye un impedimento para resolver la situación jurídica de los imputados y esta conclusión que yo afirmé iba a ser el sentido de mi voto y de mi propuesta cuando se analizaron el asunto la desprendo más patente del propio proyecto porque en el párrafo 156 de la consulta se indica que el aspecto sustancial del reclamo puede identificarse en responder de manera frontal si dadas las circunstancias del caso es factible factible atribuirle a la quejosa el descuido que provocó la muerte de la víctima y de inicio esta forma de afrontar el asunto a mi juicio convalida la violación en que incurrió la autoridad responsable consistente en que ejerció funciones de acusación ya que a través de una revisión oficiosa de la averiguación previa dedujo las circunstancias de tiempo y lugar del delito a pesar de que el ministerio público en el oficio en el pliego de consignación señaló que no eran necesarias para este tipo penal lo que para mí es inexacto y que además de manera general sólo señaló unas fechas de agosto a 29 de septiembre ahorita les doy bien la fecha pero bueno unas fechas que además ni siquiera son acordes porque él la persona que falleció ingresó al hospital el 29 de agosto de 2015 y él tomó esta fecha incluyendo eso y únicamente dijo que esto había ocurrido en la casa de la víctima o sea el pliego de consignación no está apoyado en los mismos hechos que se deducen entonces en este sentido si el ministerio público no lo estableció la juez dijo que las circunstancias de tiempo modo y lugar habían ocurrido el 24 de agosto a las 20 21 y 23 así como el 26 a las 13 horas y ahora en la propuesta se está considerando que circunstancias que tienen lugar a finales de julio de 2015 3 24 25 26 27 y 29 de agosto de 2015 lo único que yo puedo desprender es que las circunstancias de la comisión del delito ponen de manifiesto el claro desfase entre la pretensión punitiva y lo finalmente resuelto por la autoridad jurisdiccional producto de la invasión a la función de acusar en este y también se da la otra cuestión como lo señalé que se hace alusión a una pluralidad de conductas unas de acción y otras de omisión sin que se pueda analizar por su propia autonomía con base en las pruebas que se han dado el proyecto también lo establece así porque en el párrafo 156 de la propuesta se aprecia que se optó por analizar el asunto a la luz de la naturaleza jurídica de la omisión impropia y esta sola circunstancia nos convalida que no se están se están confundiendo las conductas de acción y de omisión además se establece que en los delitos de comisión impropia o comisión por omisión el reproche penal no deriva de la realización de una acción iniciadora de la cadena causal productora y sin embargo en el propio artículo 182 se hace se advierte que se hace referencia a conductas de acción como son la oposición verbal y el continuar suministrando medicamentos y la resistencia de traslado y se concluye que no se ven actos omisivos reprochables en el párrafo 183 cuando se están analizando actos de acción en fin en el párrafo 199 se sostiene que la conducta que el acto reclamado reprocha la quejosa es no conocer con exactitud la probable evolución del estado de salud del señor Federico Gertz Manero no estar alerta ante cualquier posible cambio abrupto o no no reaccionar pronto y con exacta diligencia no obstante que todas estas conductas que está prestando el proyecto no fueron establecidas ni en el pliego de consignación y tampoco en la sentencia del juez de la causa ni en el juez ni de la juez de distrito por lo tanto en atención a que el ministerio público no fijó en el pliego de consignación las circunstancias del lugar tiempo modo y ocasión de la comisión del delito así como que se sustentó el ejercicio de la acción penal en conductas tanto de acción como de acción que se excluyen entre sí y que no nos pueden no nos dan no nos pueden permitir analizar los elementos típicos del delito si no tenemos ni siquiera las conductas bien determinadas entonces a mi juicio el acto reclamado es inconstitucional al IVA de facultades constitucionales exclusivas del ministerio público en este caso por el juez por la juez de la causa en contravención a los artículos 16 17 20 apartado a fracción tercera y 21 párrafo primero de la constitución vigente en la época de los hechos por todo ello como lo sostuvo en la sesión anterior en el que en ningún momento me refería al caudal probatorio menos realicé afirmación alguna con relación a la valoración de pruebas esto no fue motivo de mi posición en la sesión pasada sino que se rebasó la pretensión impunitiva por parte de las autoridades jurisdiccionales y conforme a las jurisprudencias de la primera sala yo estoy con el sentido del proyecto pero en contra de las consideraciones y haré un voto concurrente gracias señor ministro presidente le agradecemos mucho el enorme esfuerzo en la brevedad fue breve fue breve ministro pardo gracias señor presidente inicio porque no lo había hecho expresándole mi reconocimiento al ministro ponente y su equipo de trabajo por el proyecto muy bien sustentado muy bien argumentado y con la premura que fue necesario presentar yo en este caso no voy a ser reiterativo con algunos argumentos que ya se han expuesto yo desde luego comparto el sentido del proyecto pero también me aparto de algunas de las premisas me aparto de algunos argumentos que están contenidos en el parámetro de constitucionalidad no voy a no voy a precisarlos porque tomaría demasiado tiempo también comparto que en este caso la herramienta de la perspectiva de género para juzgar no es no es adecuada y digo que no es adecuada por lo que ya se señaló por algunos compañeros y compañeras pero además porque esa perspectiva hace que se haga un análisis general de la problemática y aquí tenemos que ser muy concretos y muy precisos en los hechos en las pruebas y en las constancias que hay en esta averiguación previa que dio lugar a la orden de aprehensión que estamos analizando por ejemplo no podríamos o yo no podría compartir la afirmación de que en ningún caso un concubino puede ser o puede tener el carácter de garante del otro bueno puede haber casos en los que sí necesariamente pero no podemos afirmarlo en general en este caso concreto me parece y es lo que yo comparto del proyecto es en primer lugar tenemos que analizar las pruebas que obraban en la propia investigación que aquí aunque se dice que no es necesario estudiarla si se hace referencia a diversos elementos a diversas declaraciones a diversos dictámenes pues creo que es la base que se debe de tomar en cuenta para poder establecer si hay elementos suficientes para dictar una orden de aprehensión o no en este caso concreto del análisis de los medios de prueba que obran en el propio sumario se llega a la conclusión que sí comparto que la quejosa por la edad y por su situación particular y personal no podía atender directamente a su concubino y en consecuencia contrató a un personal capacitado para hacerlo y cuando se agravó su situación buscó ayuda especializada por lo que de acuerdo con sus posibilidades le procuró la atención y cuidados confiando en que los cuidadores enfermeros y médicos que contrató pudieran enfrentar el peligro al que se encontraba expuesta expuesto a la salud de su concubino yo creo que la orden de aprehensión no obedece en ninguna de sus aspectos a que la quejosa sea una mujer incluso ni porque sea una persona de la tercera edad hacen un análisis y la discusión sobre si le recae el carácter de garante o no pues también pudiera pasar a un segundo plano porque ella asumió el cuidado y la custodia de su concubino ella hizo lo que estimó necesario para poder atender a los problemas de salud que presentaba y en esa medida pudiéramos llegar hasta la conclusión de que asumió ese carácter de garante de la salud de su pareja lo que sucede aquí es que en realidad yo advierto como también el proyecto lo señala que no incurrió en esta omisión dolosa que se le atribuyó y no incurrió en esa omisión dolosa ¿por qué? pues porque precisamente tomó todas esas acciones y contrató a todas esas personas en aras de cuidar la salud de su concubino y por esas razones al final de cuentas yo también concuerdo con que no está debidamente conformada la figura del delito de comisión por omisión porque finalmente la omisión no está plenamente demostrada y tampoco está demostrado la consecuencia o la incidencia que tuvo en el resultado final esa omisión que se le atribuye a la quejosa creo yo que en este caso no existen elementos de prueba que acrediten que la quejosa omitió dolosamente conducirse de acuerdo con el nivel de deber de cuidado que razonablemente se le podía exigir atendiendo a sus condiciones personales y a las particularidades del caso y desde luego coincido con que en este caso debe concederse el amparo liso y llano pero me separo de muy diversas consideraciones por las razones que ya he expuesto ese sería mi voto señor presidente muchas gracias señor ministro pardo voy a expresar mi opinión en este asunto coincido con el proyecto en cuanto a que se tiene que otorgar el amparo liso y llano a la quejosa quiero hacer brevemente algunas puntualizaciones primero destacar la importancia de que este tribunal pleno haya traído por ocho votos estos asuntos para resolverse en este tribunal pleno de no haber sido por esta atracción estos asuntos hubieran naufragado por años en los tribunales tanto locales como federales y seguramente de aquí se hubieran seguido causando daños algunos de ellos irreparables a las partes involucradas en este asunto en sólo cuatro meses esta suprema corte está resolviendo un asunto de fondo a través del otorgamiento en este caso y seguramente por lo que veo será igual en el próximo por amparo liso y llano que resuelve de fondo el asunto destacar también que esta atracción se llevó a cabo en virtud de las peculiaridades políticas mediáticas que tenía este asunto que implicaban la necesidad de que el más alto tribunal con la legitimidad que lo caracteriza pudiera resolver este asunto más allá de cualquier duda y que en esta discusión y en estas votaciones no ha habido ninguna incidencia ajena prácticamente todas y todos nosotros recibimos a las partes involucradas los escuchamos estudiamos el asunto y estamos votando con toda libertad e independencia como se está acreditando en este acto de tal suerte que esta atracción reitera la independencia y legitimidad de la corte y además se justifica ante la solución pronta y expedita de un asunto reitero que hubiera llevado mucho tiempo en segundo lugar que lo único que tenemos que analizar en este caso como lo hace bien el proyecto es si está acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la quejosa me parece muy importante que el proyecto establece y lo dijo el ministro ponente que si hay una omisión de cuidado si hay un descuido en el cuidado de la persona que falleció sin embargo esta omisión de cuidado no puede ser imputable a la quejosa a la señora Laura Morán quien tomó las medidas que de acuerdo a su condición podía tomar de haber alguna responsabilidad pudiera ser de los médicos y del personal de enfermería de haberla no podemos en este momento determinarla porque como ya se ha dicho aquí en materia de medicina es muy difícil poder determinar que las medidas fueron las adecuadas las correctas en ese momento dado que a veces los cuadros clínicos se complican muchísimo y también hay ocasiones que quien atiende a una persona pues no tiene la experiencia o los conocimientos en determinados padecimientos de tal suerte que esta afirmación de que hubo una omisión de cuidado y de que no es imputable a la quejosa y de que en su caso podría ser imputable a terceros no implica en lo más mínimo afirmar que así fue simplemente nos toca en este momento decir no fue de la señora Laura Morán en tercer lugar me parece que es importante establecer que debemos entender por juzgar con perspectiva de género yo aquí tengo una pues una idea distinta a algunas que he escuchado aquí desde mi punto de vista siempre que hay una mujer en un juicio cualquiera que sea se tiene que juzgar con perspectiva de género en cuanto a las normas en cuanto a los hechos en cuanto a las pruebas y en cuanto al sentido y efectos de la resolución siempre esto no quiere decir que siempre esta perspectiva de género implique inclinar la balanza o determinar la existencia de estereotipos para resolver el caso me parece que no se analiza primero si hay estereotipos y después se decide juzgar con perspectiva de género se juzga con perspectiva de género y al juzgar con perspectiva de género se determina si en el caso concreto hubo no estereotipos la desigualdad estructural entre hombre y mujer no necesita ser demostrada caso por caso esta es evidente y reconocida por todos los instrumentos internacionales y por toda la doctrina del tribunal constitucional mexicano y por los tribunales constitucionales internacionales más importantes del mundo no tenemos que analizar caso por caso si hay desigualdades estructurales las hay siempre y lo que tenemos que analizar es si esas desigualdades estructurales fueron las que generaron que se resolviera el asunto de una forma u otra yo coincido en que este asunto con independencia de la perspectiva de género nos lleva a un resultado idéntico porque me parece que si hubiera sido el concubino el que al que le estuvieran imputando este deber de cuidado la conclusión sería la misma pero me parece que el proyecto hace lo correcto al asomarse a esta perspectiva de género que reitero desde mi punto de vista es obligatoria en todos los asuntos donde haya mujeres y en todos los tribunales del país así entiendo yo la jurisprudencia de este tribunal constitucional y ya de aquí pudiéramos llevar algunos casos en que esta perspectiva de género nos hace ver estereotipos y hay ocasiones en que nos hace ver que no se utilizaron estereotipos o que aunque se hayan utilizado son irrelevantes para juzgar el asunto porque llegaríamos a la misma conclusión de tal suerte que yo coincido con el proyecto en la utilización de esta herramienta interpretativa pero coincido también con quienes han dicho que hubiéramos llegado a la misma conclusión con y sin perspectiva de género porque al fin y al cabo la omisión de cuidado que se le está imputando no está acreditado que fuera esta persona la responsable para tener que llevar a cabo estos cuidados y coincido con lo que ha dicho el señor ministro Pardo esto es con independencia si aceptamos que ella es garante o no porque de alguna manera ella asumió tratar de cuidar de la persona con la que compartió su vida tomando las decisiones que le parecieron adecuadas en ese momento de tal suerte que por estas razones y para no repetir mucho que se ha dicho mucho menos lo que dice el proyecto yo estoy de acuerdo con el proyecto reitero que me parece un proyecto muy bien logrado muy sólido e importante y que se aviene a los criterios garantistas que se han venido construyendo en este tribunal pleno particularmente en la primera sala ministro ponente gracias ministro presidente bueno primero me gustaría aclarar algo el proyecto en ningún lugar dice que jamás se puede surgir una calidad de garante por concubinato quizás sea una inferencia que se hace pero en ningún momento lo dice el proyecto el otro punto que quería aclarar la perspectiva de género funciona para visibilizar estereotipos estereotipos implícitos obviamente no vamos a encontrar en el acto reclamado un estereotipo explícito así se ha resuelto en la sala en todos los asuntos que se ha abordado perspectiva de género perspectiva de género no es necesario para resolver un asunto generalmente existen suficientes elementos de legalidad para resolver el asunto pero no se considera un argumento secundario subsidiario o digamos de adorno a lo que se podría resolver con un análisis de legalidad puro y duro ese siempre ha sido mi postura me parece que hay una mayoría de ministros por no incluir perspectiva de género en el proyecto lo cual yo respeto a lo que la mayoría del pleno sostenga en ese sentido es cuanto ministro presidente señor ministro yo lo que sugiero es que votemos a favor de encontrar el proyecto y después se revise la versión estenográfica y en el engros si usted vea cuál de los si la mayoría consideró que se debe incluir o no incluir para no dilatarnos en este momento reiterando a lo mejor algunas votaciones tome votación con el proyecto o en contra del proyecto sí señor son ustedes Ortiz Mena con el proyecto con el proyecto con el proyecto con el proyecto y en contra de las consideraciones expresadas con el proyecto en general con el proyecto y la perspectiva de género que se maneja y formularé un voto concurrente a favor del proyecto con salvedades en las consideraciones a favor del proyecto apartándome de las consideraciones señaladas y en mi intervención con el proyecto apartándome de las consideraciones también ya señaladas para efectos de claridad en el engrose estoy con el sentido del proyecto pero en contra de sus consideraciones fundamentales es decir en los términos en los que que los expresaron las ministras esquí del moza piñe hernández ríos farjat y los ministros aguilar morales pardo rebolledo y la inés potisec esto es por existir diferencias de valoración entre este alto tribunal y la autoridad responsable al no haber quedado acreditado los elementos típicos del ilícito atribuido a la quejosa y no por un tema de perspectiva de género ni de estereotipos creados señor ministro presidente saldí valero de la red con el proyecto señor ministro presidente me permito informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor del sentido del proyecto la señora ministra esquivel moza en contra de algunas consideraciones el señor ministro aguilar morales con anuncio de voto concurrente el señor ministro pardo rebolledo con salvedades la señora ministra piña hernández en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente la señora ministra ríos farjata en contra de las consideraciones señaladas el señor ministro leñez potise que en contra de las consideraciones señaladas el señor ministro pérez de allá en contra de consideraciones fundamentales con precisiones aprobado en esos términos consulta en votación económica si se aprueban los resolutivos aprobados por unanimidad de votos de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto continuo secretario se somete a su consideración el proyecto relativo al amparo en revisión 541 diagonal 2021 derivado del promovido en contra de la resolución unitaria de 22 de febrero de 2021 dictada por la cuarta sala penal del tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico en el toca penal 69 diagonal 2020 bajo la ponencia del señor ministro gutiérrez ortiz mena y conforme los puntos resolutivos que proponen primero se modifica la sentencia recurrida segundo la justicia de la unión ampara y protege alejandra guadalupe cuevas morán contra los actos de autoridades precisados en el apartado segundo de esta ejecutoria y tercero a través del medio de comunicación más eficaz comuníquese a las autoridades responsables el sentido de esta ejecutoria y ordenes en la libertad absoluta inmediata de alejandra guadalupe cuevas morán creo que se equivocó de son los resolutivos del no señoras señores ministros les propongo que los primeros considerandos que son similares podamos ratificar las votaciones con votos concurrentes de todo lo que ya dijimos y obviamente el capítulo considerando séptimo se tendrá que ajustar a la discusión del primer asunto someto a consideración si ratificamos votaciones antecedentes trámite del juicio de amparo competencia oportunidad legitimación elementos necesarios para resolver determinación sobre los alcances del recurso principal y la revisión adhesiva planteados están de acuerdo se ratifican las votaciones con los votos anunciados y las consideraciones que no se comparten en idénticos términos que en el asunto inmediatamente anterior señor ministro ponente le ruego presentar el fondo del asunto y si no hay inconveniente a las señoras señores ministros le ruego que podamos ser breves en este asunto prácticamente ya con la votación anterior este asunto podría seguir la misma suerte señor ministro en el proyecto se propone abordar el fondo de la cuestión mediante la formulación de dos preguntas a saber cuál es el parámetro de control y qué resultado genera su aplicación al caso concreto procedo a sintetizar brevemente las consideraciones ofrecidas como propuesta a cada una de ellas por lo que respecta a la primera pregunta se propone concluir que el parámetro de control de un auto de formal prisión al igual que se propuso para la orden de aprehensión queda integrado por las normas que establecen tanto exigencias formales como son los artículos 16 y 19 constitucionales y sustantivas a saber los artículos 4, 19, 20 constitucionales y 8 de la Comisión Americana de Derechos Humanos de su apreciación conjunta se propone destacar que los artículos 16 y 19 constitucionales establecen que el auto de formal prisión es una resolución jurisdiccional propia del procedimiento penal en el cual previa acusación de un hecho imputado a una persona por el Ministerio Público se hace la calificación legal respectiva y se atribuye a una persona la responsabilidad penal correspondiente de manera provisional y con cierto grado de probabilidad al mismo tiempo se ordena la privación de la libertad del presunto responsable como medida cautelar así el auto de formal prisión justifica la causa que se seguirá a la persona inculpada que es puesta a disposición de la jueza o por el Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito a condición de que de su contenido aparezcan datos suficientes para acreditar los elementos del cuerpo del delito entendido como el conjunto de elementos objetivos normativos y subjetivos que constituyan la figura delictiva descrita por la ley penal y la probable responsabilidad del procesado en la comisión de siglos en el proyecto también se propone concluir que el estándar de motivación exigible requiere de los elementos del cuerpo del delito imputado que los elementos del cuerpo del delito imputado queden plenamente comprobados y la responsabilidad penal sea simplemente probable ahora bien por lo que respecta a la parte sustantiva del parámetro se propone hablar como en el asunto anterior sobre los límites sustantivos que ciertos principios constitucionales imponen a las autoridades facultadas para emitir y revisar un auto de formal prisión a saber el de presunción de inocencia mínima intervención del derecho penal y perspectiva de género una vez concluido el desarrollo del parámetro de control el proyecto estudia el caso concreto en el subapartado titulado alcance y consideraciones del acto reclamado en el amparo los antecedentes del caso son los mismos que en el anterior sin embargo aquí hay un cambio en la pregunta central de fondo pues la responsable atribuyó a la quejosa la calidad de garante accesoria del bien jurídico afectado no garante principal como se atribuye a su madre no se soslaya que de manera incongruente también se atribuyó a la quejosa en este caso el carácter de cómplice de este modo aquí podría surgir una duda si la quejosa Laura Morán Servín no cometió delito alguno esto bastaría por sí mismo para otorgarle el amparo liso y llano a Alejandra Cuevas quejosa en el presente asunto la propuesta es que no debemos recordar que la resolución reclamada es incongruente por un lado sostuvo que Alejandra había sido cómplice de Laura y por el otro que era autora por tener su propio deber de evitación si atendiéramos únicamente a la primera de estos supuestos la inexistencia del delito imputado a Laura tornaría imposible técnicamente hablando el reproche de su auxiliador por encontrarse en una relación indisoluble de dependencia sin embargo por lo que respecta a su alegada autoría se torna indispensable que el tribunal pleno establezca que no existe una calidad de garante accesoria la ley no contempla esa figura y debe quedar un precedente en ese sentido el deber de evitación es personal es importante sostener que constitucionalmente no es permisible una interpretación extensiva a continuación el proyecto también recupera el contenido del artículo 16 del código penal para la ahora ciudad de México y recuerda que se trata de un catálogo cerrado que de acuerdo con el principio de legalidad en materia penal no admite interpretaciones extensivas la sala penal responsable soslayó lo anterior al convalidar la existencia de una calidad de garante accesoria que no está prevista expresamente en normatividad aplicable de este modo sin respaldo legal estimo que la quejosa le correspondía evitar la muerte del ahora oxiso pues había apoyado a su madre cuando supuestamente esta última se negó a que le suministraran más medicamentos a su concubino ya que fuera trasladado a un hospital según este razonamiento el apoyo brindado a un garante principal justifica extender el deber de evitación de manera accesoria esta postura no sólo confunde a la acción con la omisión sino también extiende en perjuicio de la imputada el texto expresó la ley desnaturalizando la función limitadora de la calidad de garante y el carácter personal del deber de evitación que deriva de esta por otro lado no hay pruebas de que la peticionaria del amparo aceptara hacerse cargo del enfermo o de que fuera ella quien tomó las decisiones sobre sus cuidados es más al no cohabitar con el ahora oxiso resultaría inviable suponer que podía tener una custodia efectiva sobre aquel en conclusión al igual que se propuso en el asunto anterior se considera que no es jurídicamente admisible responsabilidad la quejosa del fallecimiento del ahora oxiso se propone conceder el amparo liso y llano y ordenar su inmediata y absoluta libertad es todo señor gracias señor ministro ministro Luis María Aguilar muchas gracias señor ministro presidente comparto la propuesta del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena por lo que debe modificarse la sentencia que se revisa en su lugar conceder el amparo total a la quejosa es decir para que se revoque el auto de formal prisión y en su lugar se dicte uno de libertad de manera que de inmediato sea excarcelada la sala responsable al resolver el recurso de apelación contra ese auto de formal prisión estimó que de esos hechos derivó la comisión del delito de homicidio doloso en razón de parentesco y que la probable responsabilidad de la aquí quejosa fue en omisión por en comisión por omisión como cómplice o auxiliadora y agregó la inculpada ahora quejosa de manera instantánea y dolosa esto es sin ignorar las consecuencias objetivas del tipo penal en cuestión y teniendo de manera accesoria la custodia de la vida del hoy oxiso ayudó a su madre a propiciar que éste llegara al grave estado de salud que presentó cuando fue internado en el hospital y que finalmente ocasionó su muerte en esas condiciones la primera razón que advierto para conceder el amparo de fondo es que se le atribuye responsabilidad como garante accesoria sin embargo como lo adelanté desde la sesión anterior en que se vio este asunto y ahora el propio proyecto lo sostiene esa figura jurídica no existe entre las formas de participación en la realización del delito en comisión por omisión que limitativamente establece el artículo 16 del código penal para la ciudad de méxico distrito federal en tanto que de acuerdo con el principio de legalidad que rige en materia penal no es admisible la realización de interpretaciones extensivas por tanto si ella no tenía la calidad de garante de la vida de la supuesta víctima y menos con la forma de accesoria que no existe en la ley se violó en superjuicio el derecho fundamental de legalidad en su vertiente de exacta aplicación de la ley la segunda de esas razones de fondo es que no hay pruebas de que ella haya incidido en la muerte del pasivo tampoco de que lo haya hecho en comisión por omisión y sobre todo no hay pruebas de que lo haya hecho de manera dolosa como se le atribuye ella no tenía ni tuvo nunca la obligación legal de atender al pasijo al pasivo pues ni siquiera era hija de él sino hija de la pareja de este que además no habitaba con ellos sino que únicamente acudía con regularidad para apoyarlos y por ello no tenía una obligación diferente o superior a los demás familiares por parte del hoy oxiso familiares que tampoco vivían ahí y que también asistían al domicilio quizá con menos frecuencia pero sí con la suficiente suficiente para advertir la situación de salud por la que atravesaba el pasivo la circunstancia de que prestar apoyo por el solo hecho de ser hija de la pareja del pasivo no le generó una obligación legal especial de tener que velar por la vida de él como para que ahora se le reproche así sea en grado de probabilidad por supuestamente no haber hecho lo suficiente para evitar el deceso como ya lo he dicho que la sala responsable haya llegado a una conclusión contraria como bien lo apunta el proyecto sólo explicarse sólo puede explicarse pero nunca justificarse como un estereotipo discriminatorio que impone un deber de cuidado en función de su condición de mujer pero además lo que revelan las pruebas es que ella por el contrario desplegó una serie de acciones encaminadas a ayudar en cierto modo a cuidar al pasivo como son apoyar a su mamá en la labor de atenderlo materialmente y a conseguir el apoyo para el cuidado y atenciones médicas así como que ayudó a contratar a los cuidadores y enfermeros y a favorecer que se le proporcionase atención médica si bien durante la averiguación previa los peritos médicos concluyeron que lo óptimo habría sido que fuera trasladado a un hospital sin embargo primero ello no era la obligada a hacerlo segundo tampoco hay prueba de que previamente ella contara con esa información especializada y tercero que haya dejado de hacerlo con el propósito de que muriera en esas condiciones en primer lugar al no existir el delito por el que se le somete a proceso en tanto que en el caso además no se acreditó ni aún en forma probable que la quejosa contara con esa calidad de garante y en segundo lugar porque las pruebas de que disponía la sala penal responsable no eran suficientes para confirmar la decisión de que fuera sometida a proceso especialmente si ello implica que mientras se realiza está privada de la libertad debe concluirse que la resolución reclamada en amparo resulta violatoria de derechos por lo que concuerdo con que no existen en el expediente elementos probatorios suficientes para respaldar una acción persecutoria en contra de la quejosa de modo que ya para concluir debe otorgarse el amparo para que se deje sin efectos la determinación que estableció la formal prisión con la consecuencia e inmediata puesta en libertad y excalcelación de la quejosa es tan cuantos gracias señor ministro Aguilar ministro esquivel gracias ministro presidente en este considerando octavo del estudio de fondo en este apartado comparto el sentido del proyecto en cuanto a la concesión del amparo sin embargo considero necesario hacer las siguientes precisiones a diferencia del asunto previo en este caso coincido con el proyecto en cuanto a que la quejosa no tiene la calidad de garante sin embargo considero que debe precisarse que ello es debido a que no encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 16 del código penal del distrito federal ahora bien partiendo de que la quejosa no estaba en alguna de esas situaciones considero que resultan innecesarias las precisiones que se realizan acerca de las posibles acciones tendientes al cuidado y preservación de la vida del sujeto pasivo porque al no tener la calidad de garante mucho menos podía tener conductas omisivas al igual que el caso anterior debe prescindirse de realizar un análisis con perspectiva de género porque al no tener la calidad de garante la quejosa resultó ocioso pronunciarse al respecto por otra parte me aparto expresamente de las afirmaciones contenidas en los párrafos 183 184 y 185 porque tienen expresiones que hacen suponer un ejercicio arbitrario del actuar de la sala responsable ya que la autoridad jurisdiccional local actuó dentro de sus facultades además es un aspecto que escapa de la litis en el presente asunto circunscrita únicamente a determinar si el acto reclamado es o no constitucional finalmente en los efectos del amparo en el párrafo 211 del proyecto se propone que la sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada y emita en su lugar un auto de libertad absoluta sin embargo en este apartado se deben realizar las siguientes precisiones no debe de usarse la expresión auto de libertad absoluta pues en términos del artículo 302 del código penal de procedimientos penales para el distrito federal aplicable al sistema tradicional lo que procede es dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar coincido en que se ordene su inmediata y absoluta libertad de la quejosa y propongo en términos del artículo 211 párrafo tercero de la ley de amparo se ordena la sala responsable para efecto de que emita la resolución correspondiente y la boleta de libertad respectiva única y exclusivamente por lo que hace al proceso que fue materia del análisis en esta sentencia de amparo es cuanto ministro presidente gracias señora ministra ministra ríos farjato gracias ministro presidente en la sesión de 14 de marzo pasado fijé mi postura en relación con el estudio de fondo de este asunto así que voy a ser muy breve al analizar el proyecto que hoy se pone a nuestra consideración con el que coincido reitero mi criterio de conceder el amparo liso y llano en esta ocasión solamente agregaría lo siguiente que la autoridad responsable atribuyó a la quejosa la comisión del delito de homicidio doloso de concubino lo cual hizo ciertamente de manera incongruente bajo dos hipótesis que además fueron excluyentes entre sí por una parte como coautora en una hipótesis que denominó garante accesoria del deber de cuidado de quien era concubino de su madre y por otra la de cómplice al auxiliar a su madre para desarrollar las conductas omisivas que contribuyeron en el agravamiento de salud del enfermo a consideración de las autoridades jurisdiccionales que han presidido en este asunto y que se consideraron fundamentales para que se produjera su muerte bien esta propuesta sostiene que las pruebas de cargo existentes en la causa penal no son aptas para acreditar que a la aquí quejosa puede ser la atribuida esa calidad de coautora porque la figura de garante accesoria no encuentra sustento en la normatividad penal que rige el acto reclamado ni en la dogmática jurídica penal justamente por esa razón mi voto el pasado 14 de marzo fue por el amparo liso y llano desde ese momento y aquí lo reitero sin embargo respetuosamente sugiero sobre la segunda de las hipótesis de la que al respeto de la que pudo ser cómplice que de todas formas no se acredita con las pruebas de cargo bastaría con reiterar que el contenido de las pruebas aún en su máximo alcance probatorio no son aptas para acreditar que la quejosa auxilió para que se considerara la existencia de una conducta generalizada de desatención a la persona enferma que produjera su lamentable fallecimiento con este tratamiento adicional respetuosamente considero que sería posible concluir que la señora Cuevas no es probable responsable de la comisión del delito atribuido en ninguna de las dos calidades por las que la autoridad responsable le atribuye su participación es cuanto ministro gracias señora ministra ministra Loreto Ortiz gracias ministro presidente en los mismos términos de mi intervención en el asunto anterior también estoy a favor del sentido de la propuesta en cuanto al estudio de fondo del asunto con algunas aclaraciones y razones adicionales como señale el proyecto toma como punto de partida una pregunta que presupone la existencia de un descuido que provocó la muerte de la víctima aquí reitero lo expresado específicamente que debido a las consideraciones que se vierten en el proyecto no es posible sostener que existió descuido alguno dado que no se comprueba ninguna omisión a cargo de la imputada máxime que con relación a la quiquejosa se despliegó una interpretación extensiva del tipo penal que llevó a sostener erróneamente la existencia de la figura de garante accesorio de esta forma se traduce todo este tratamiento en que se configura una omisión de este tipo ante la ausencia de todo deber de cuidado en la misma línea de pensamiento sobre la que ya profundicé sostengo nuevamente que no existió una pasividad absoluta sino que se realizaron las acciones de cuidado que ya han sido que ya han sido precisadas reitero la omisión tipificada supone un absoluto desprecio a la obligación que se tiene como garante la suficiencia o acierto de las acciones realizadas por ello insisto en que la acusación parte de una preconcepción y un estereotipo sobre las mujeres y las labores de cuidado específicamente en la falaz concepción de un deber cualificado y extraordinario de cuidado todo ello me lleva a confirmar que no se configura la omisión impropia ni por ende se acredita el cuerpo del delito para robustecer esta postura sólo sumaría las razones expuestas con relación a incorporar el análisis del caso al caso de las perspectivas de género e interseccionalidad en razón de la edad hecha las precisiones anteriores estoy a favor de la propuesta al no advertirse posible actualización del delito de homicidio que a título probable se le atribuyó a la quejosa procede por tanto otorgarle el amparo liso y llano es cuanto ministro presidente señora ministra ministro Pérez gracias señor ministro presidente al abrirse por este tribunal la posibilidad de examinar los temas de fondo en este asunto estoy con el sentido del proyecto en cuanto a modificar la sentencia reclamada y ordenar desde ya la inmediata libertad de la quejosa sin embargo me aparto de todas las consideraciones que la sustentan en tanto creo no existe aquí un tema ni de perspectiva de género ni tampoco un tema de estereotipos simple y llanamente no quedaron acreditados los elementos típicos del ilícito por el cual se le tiene privada la libertad es todo señor ministro gracias señor ministro toma votación secretario señor ministro tía a favor del proyecto con el proyecto con el proyecto y en contra de las consideraciones mencionales con el proyecto señor ministro de la morada a favor del proyecto señor ministro pardo estoy a favor del proyecto reiterando las salvedades que son aplicables de lo que mencioné en el asunto anterior y también estoy porque en el efecto se agregue que debe dictarse un auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley señor ministro piñernández yo estoy con el sentido del proyecto contra consideraciones y estaría de acuerdo en la propuesta que está formulando el ministro pardo a favor del proyecto y también por un auto de libertad en el mismo sentido a favor en el sentido del proyecto en contra de consideraciones y por la misma solicitud de la señora ministra esquivel moza con el proyecto señor ministro presidente me permito informar que existe unanimidad de 11 votos a favor del sentido del proyecto en términos generales la señora ministra esquivel moza en contra de consideraciones que precisó y con salvedades el señor ministro pardo rebolledo además precisión sobre los efectos la señora ministra piñera nández en contra de consideraciones precisiones sobre los efectos igual que el señor ministro pardo rebolledo la señora ministra ríos farjat con precisiones sobre los efectos al igual que el señor ministro léniz potisec y el señor ministro pérez dayan aprobado aprobado en esos términos consulto al pleno si se aprueban los resolutivos aprobados los resolutivos de manera unánime y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto se instruye en este momento a la secretaría general de acuerdos para que por los medios más eficaces y expeditos notifique a las autoridades correspondientes la determinación de este tribunal pleno y en consecuencia se ponga en absoluta e inmediata libertad a la quejosa Alejandra Guadalupe Cuevas Morán por lo que se refiere a la causa penal 190 diagonal 2020 del índice del juzgado 67 penal de la Ciudad de México señoras señores ministros voy a proceder a levantar la sesión las convoco y los convoco a nuestra próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día de mañana a las 11 horas se levanta la sesión concluyó la sesión ordinaria del tribunal constitucional de nuestro país donde el pleno resuelve estos dos amparos en revisión con los expedientes números 540 y 541 diagonal 1 2 2